¡Gracias por ver el video! Bravo Lubricants, Taco Maker, Marcos Pisa, Arby's, Rondon Q, Palo Reddy, Shell, Pensoil, Cooperativa de Seguros Múltiples, con el auspicio de Lotería Electrónica, Turismo de Puerto Rico, First Medical, Cooperativa Oriental, Gillette, El Gordito, Salvador Colón, El Nuevo Día, San Patricio Netflix, Econo, Copaca, Chilis, Kamui Cop, Primera Hora, Filler, Winmark y Liberty. ¡Gracias! 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 Se cierran bien A Térico no es tímido, suelta de 3 Ahí va eso, para A Térico Wild Que vino de un gran juego Contra Santurce hizo 24 puntos Y va a tener que tener una noche ofensiva buena Para mantener su equipo en juego hoy Y a diferencia del ADN de Guayama Que está en el jugador a media calle Y controlará el tiempo de juego Le ha ido bien en transición Y han convertido a Canastro en transición en esta ocasión Los primeros minutos efectivos Para la ofensiva de los brujos de Guayama Producido 17 en 5'31 Gerriel con sus dificultades Muchas manos, buena defensa de Jabari El balón todavía pertenece a los leones Despega de 9 Guayama Y Guayama necesita que sus jugadores de esfuerzo sean factor Y hasta ahora en estos primeros 4'35 Ambos Mancoli y Wilde Han estado bien eficientes en ambos lados de la cabeza A la ofensiva Vuelve nuevamente Gerriel con 8 segundos Solito, buena cortina Vaya distancia León con el rebote al ataque Y si tú te vas por debajo en la cortina O el grande no se presenta Te juegas la chance de que el tirador de 3 puntos tire solo Guayama apostando a eso No tiene de otra Y entonces ahí pues Entonces el macho de Jesús Obviamente tiene que tirar Si se le van por debajo de la cortina Tira y falla Terrico Bien defendido El canasto para Terrico Guay Que es un anotador profesional Consigue el canasto Despega 19 por 10 por 8 El equipo No hay tiempo Dancer A la friera A la otra Camara Que va a comentar Que va a comentar Natalia Garciana Irizamani Y ya Llegó el nuevo Monster Burrito a Taco Maker Una libra llena de frescura y gran sabor Pruébalo de carnitas o fajitas de pollo con salsa chipotle En nuestra nueva tortilla con sabor a queso Y de lo solo o en combo con papas y refresco Taco Maker Fresco de verdad Nueva Gillette Labs con barra exfoliante Combina el afeitado y una suave exfoliación de la piel En una sola afeitada Tan rápida y fácil como lavar de la cara Nueva Gillette Labs con barra exfoliante Usa la aplicación Shell SmartPay La forma más fácil, rápida y segura de echar gasolina Escanea, selecciona, paga y sírvete Viaja seguro y confiado con Shell SmartPay Shell, tu marca de confianza Me resuelven de una y mil maneras Por eso siempre los escojo Ponle tu marca en el formulario, acuérdate Seguros Múltiples Regresa al instantáneo de Monopoly de la lotería electrónica Regalando hasta... ...y lo utilizan en preseo, en situaciones especiales Y lo está haciendo muy bien hasta el momento De hecho tiene un impresionante salto cuando hablamos de Jabari Oshaya A la ofensiva con un 19-10 dominando el momento Guayama, primer parcial, único partido de la jornada en el balonceto superior nacional Recibiendo Denis Interesante el cambio de sus responsabilidades anteriores Fallando Oshaya A la ofensiva van los leones Derriel Atacando nuevamente Casi una flotadora fallando el rebote La lucha en la pierda en los propios brujos El balón todavía pertenece a los leones Y lo que venimos hablando Mientras Cleon se mantenga en juego Y no se meta en faltas personales No cometa problemas de faltas personales Va a seguir cambiando tiros Es casi imposible Son siete pies Cuando levanta las manos de Hans Faison Es increíble Es imposible tirarle por encima a Cleon allí Con 14 en el reloj de tiro Entra Jared Bradley en el esfuerzo de los leones Y sale Jordan Murphy Y ahí está en el brinco que estaba comentando De Jabari Oshaya Por encima de los grandes el rebote Luego del intento fallido De Mike Rosario No fue Murphy que salió Fue Crawford Y de lo que cadece un equipo El otro tiene demás Traer un refuerzo del banco Eso es un lujo Y es un jugador que juega todas las posiciones Macoli vuelve a atacar de tres Totalmente desviado Murphy le entrega a Bradley A la ofensiva vienen los leones Los porcientos no fallan Eso tiene que empezar a pasar Que Guayama estaba perfecto Buena postura defensiva Jabari Oshaya recibe la falta ofensiva Otra vez Jabari Oshaya Poniendo su cuerpo al servicio del juego Jugadas de esfuerzo Y él sabe que para mantenerse en cancha Tiene que hacer esas cosas Es un jugador que complementa perfectamente A Clemente A Macoli A White Porque hace todas esas otras cosas Que no necesariamente van al papel Pero que son bien importantes Especialmente cuando tú estás inventando Tanto como está haciendo Eric Hoy con poco personal Cambiando la defensa Básicamente en cada posición Bravo yo también En la jugada recibe la falta personal Una de las cosas que caracteriza a Murphy Es que siendo un jugador fuerte Que juega mucho la posición 4 Es capaz de atacar Especialmente por la mano Con mucha fuerza hacia el canasto Y detenerlo es bien difícil Cuando coge velocidad 1, 2, 3, triple Choca con Macaulay Y nada lo impide que él llegue hasta el aro Así de fuerte es este muchacho Así que va a buscar tratar de completar La jugada ofensiva Desde la línea del tiro libre Jordan Murphy 1, 58 Con 10 de ventaja Y ahora son 9 Completando la jugada de Jordan Murphy Este jugador Jordan Murphy Lo mejor que tiene Que tiene mucho espacio para mejorar Es joven Tiene mucha proyección Y es bueno para Ponce Y para nosotros en Puerto Rico también Así que entró a cancha en esta ocasión Brandon Davis Otra vez el movimiento paciente De balón de los brujos De hecho le restan solamente 5 segundos Cuando la recibe Dennis Dennis tiene que atacar Otra flotadora El canasto La ofensiva que resta Para los brujos de Guayama Dos miras de 9 Brandon Ya estado ya con el equipo de Bayamón Con el equipo de Guaynabo En esta ocasión Prestamos a Guayama Yabari Atacando Grandes movimientos Muy duros Fallando el rebote Se queda con ella Rápidamente Luis López Aplicando velocidad De canasto a canasto Lo consiguió Podrán Lo que venimos hablando de Luis Luis es un competidor Se atreve Y esos canastos Así en transición Hay que pararlo a tiempo Hay que recogerlo temprano Porque si no termina muy bien Los leones Cerrando fuerte Ese parcial Que dominaban originalmente Los brujos de Guayama Armando el ataque Ahora Terrico White Ahora decide atacar Sobre Jones Fallando en el intento Yabari Allá arriba Falla La bola sale fuera Última en tocar La Brantley Con 14 segundos Restando en la posesión 30.9 El balón Y nuevamente Producto del esfuerzo De Yabari Ahí vemos la repetición De la transición De Luis López Coge rebote Y termina Con su mano izquierda En transición Con Terrico White De este choque Que domina Guayama 28 por 19 Chéquate estas pizzas De especialidad de Marcos Tantos ingredientes Y tantas posibilidades Convierte estas sabrosas opciones En muy sabrosas decisiones Pide la tuya hoy En tu Marcos Pizza Favorito Marcos Los pizza lovers saben Turistea por todo Puerto Rico Visita Voyturisteando.com Marca oficial De la compañía De turismo De Puerto Rico Ya yo estoy preparado Para el weekend Cuando se trata De rentar autos Siempre confío En los mejores Six Rent a Car Compañía líder En renta De todo tipo De vehículos Desde 4x4 Hasta carros lujosos Con el mejor servicio Y precio En el mercado Aprovecha Y descubre tu isla Con un vehículo De Six Rent a Car Vive la emoción Wow Y esa carne Tu sabes Que yo se Chico Claro que tu sabes Eso es de cono Donde mejor se compra Viste Que yo se Sabes que sabe Y el cono Si sabe Winmar Es viento y mar Winmar Es Puerto Rico Islita Bella Incendida Mi hogar Seguro Y tranquilo Adiós a los Apagones Mi familia Está segura Porque estoy Con los mejores Venga Sol Tormenta Y un día Tú juegues Con tu energía Confía en Winmar Solo lo mejor Para su familia Y la mía Hice la reclamación 100% virtual Desde mi trabajo Ponle tu marca En el formulario Acuérdate Seguros Multipece Ready es ahora Disfruta para los Ready piña Cooperativa de ahorro Y crédito oriental La alternativa De todo un pueblo Adquiere tu financiamiento De placas solares En la cooperativa De ahorro Y crédito oriental Con cómodos pagos Mensuales De 3.95% Y 120 días Para realizar El primer pago Llámanos al 787-852-0964 Con el análisis De los compañeros Javier Torres Y Miguel Toro Comenzamos El segundo parcial Jaime, Javier Vemos un equipo De Guayama Como dice su entrenador Que se ha mantenido Su plan de juego Empezaron con unos Porcientos de tiro Increíble Cuando Terry Goway De los primeros 5 minutos Ya llevaba 8 puntos Luego hicieron el ajuste Con él Y empieza entonces A hacer sus compañeros Mejores Y se mantienen Anotando Al punto De que han anotado 28 puntos En este parcial Por estadística Ponce Para optar Por la victoria Tiene que bajar Esa cantidad de puntos Recibiendo distante Buscando la penetración Buen movimiento De balón Que ríe El atacando Bien defendido El rebote Macoli A la ofensiva Muy bien duro Por el lado zurdo Y tiró por la zurda En un tiro Brincado Moviéndose Hacia el carácter Un tiro bien complicado El de Dehesu Macoli En la pintura Con Jabari Doblado En esta ocasión Con sus movimientos Fallando Pero determinan Que en la jugada También hubo falta Personal El equipo De Guayama Tiene cuatro triples En siete intentos De 11 Apenas Un intento Que falló Así que hasta ahora Esa diferencia En cuatro triples Son doce puntitos Le está dando Al Guayama Tengo que señalar Que ya entró Luis López Uno de los cambios En el equipo De Ponce Este año Y Omar Cruz No está disponible No está disponible Carlos Rivera Ni Ángel Daniel Basayo Por eso vemos Que la rotación De Ponce Hoy Es más corta Especialmente En los Gari Y en el de eso Yo creo que va a tener Que ver más minutos Y no me sorprendía Que Croco O'Bral Y jugaran También De ganche Jabari Logra el primero Falla el segundo Rebote de Macoli También recibe Falta personal Y este equipo De Guayama Se están ayudando Están yendo En ponche A esos rebotes Y los están consiguiendo En la área de esfuerzo El nivel de energía Ponce tiene que variar Esa energía de Guayama Porque no porque tengan Menos personal Van a dejar de competir Eso es acá En el área ofensiva En el área ofensiva Cada vez que hay ataques Al canasto Por el equipo de Ponce Hay muchas camisas amarillas En la pintura Se están ayudando Muchísimo entre ellos A un descanso Yerriel de Jesús Mike Rosario A cancha Terico White sale de Cortina El rebote de Mike Confronta problemas Otra vez Buenas manos Amarillas Maldonado Entregando a Terico Falla contra el Cristal Mike Rosario La ofensiva Por los Leones Y aunque fallaron Siguen viéndose Más agresivos Tremendo Los movimientos No pudo cerrar Luis López Otra vez Yabari Con ese balón suelto Y Ponce Tratando de acelerar La marcha A ver si consiguen Canastos fáciles Que no tengan que trabajar Eso no siempre ¿Verdad? Tienes que convertir Porque no siempre Es favorable Y no los estamos viendo Esos tiros fáciles Y no están entrando Todos están siendo Defendidos De forma efectiva Por Guayama Con solamente Tres segundos En retirada Un triple de McCauley No puede ser Recibe Jordan La falta personal Sí señor Cuando buscaba el rebote Por el gusto De la agresividad De Yabari Siempre va a cometer Faltas personales ¿Verdad? Y yo las prefiero así A que no de ninguna Se mantiene todo el tiempo Activo en la defensa En la defensa Ofensiva Buscando rebotes ofensivos Tratando de cambiar El juego Con áreas de esfuerzo Y ahí lo vemos Otra vez Y sigue el juego fuerte Tremendo Tapón Un poquito de voleibol De Bradley Pero el esfuerzo De Guayama También hay que reconocerlo En un juego normal Un armador Puede coger la voleibol Bajarle uno contra uno Guayama decidió Que esto no iba a ser Un juego normal Y está poniendo Un down y press Cancha completa Con Davis Y Josiah al frente Que son dos jugadores Sumamente atléticos Ágiles Y corajudos Y ahora con Diego Maldonado Que está en cancha también Se la ven difícil Luis López solo Todos los demás se fueron Y ahí hubo el tenor Ahí en la pintura Y contra el cristal Maldonado Apuntándose también En la libreta Además de la buena Ejecución de Guayama Y mala comunicación Defensiva de los Leones Y con un back screen Consigue Guayama Su anotación Ay Rosario Defendido por Maldonado Con torsiones Suelta falla Pero provocó muy bien Con muchos movimientos La falta personal Irá a cobrar A la línea Erick me decía Para provocar esa jugada Desde la línea Del tiro libre El primero es efectivo Para Mike Rosario Y vemos sustitución Por el equipo de los Leones Entra Yao López Por Marvin Jones Jones por momentos Luce bien Luce sólido En momentos Lo vimos Contra el equipo De Guayama Pero en otras ocasiones No se siente prácticamente En la cancha Con su físico Y tiene su razón Completando y acercando De 10 ahora Los Leones Se restando 8 minutos 12 apenas comenzando El segundo parcial Ahí estaban viendo La idea fue buena Muy bueno El pase Arroyo No pudo ser Vuelve a la ofensiva Ahora los Leones Jordan Arroyo Erick está rotando temprano Jugador que lo seleccionaron En la segunda rumba Del sorteo No hubo ingreso 20-22 Ingresado de la Universidad De Nuevo México Ay Rosario Desviado Terrico la trae el mismo Invisible el tiro De tres de los Leones No ha aparecido aquí hoy Y eso es difícil Porque no tienen balance Brandon Davis Defendido por Luis Cuando no está el tiro largo Te da la oportunidad Aquí como defensor Colapsar en la pintura Más ayuda Puedes acortar esa ruta Es difícil Si no notas el triple Un segundo No Mucho, mucho 24 Hay que dársela A la defensa de los Leones En esta ocasión Y al refuerzo El refuerzo de los crujos De Guayama Yo creo que no ha habido Ni dos posesiones Que él no haya estado Ready para ayudar Bueno, en todas las posiciones Él está listo Él está a tiempo para la ayuda Ayuda y regresa con el demo Y ahí lo vemos Precisamente Precisamente lo que eso indica 8.5 rebotes Dos asistencias Para McCauley Falta 7.20 de la primera mitad Va a tener una noche larga Porque yo no creo que vea muchos minutos de descanso Así que lo está haciendo Todo Tranquilamente De una manera eficiente Y sin ser espectacular ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre tiene mucho fundamento De balance Por otro lado E.J. Crawford No se quitó En ningún momento en la jugada Estuvo bien defendido Estuvo doblado Inclusive No logra el primero Lo vemos en una condición física Donde ha cambiado bastante Me parece que trabajó bastante En su físico De la pasada temporada En uniforme de los Mercedes Guaynabo A lo que estamos viendo este año Unas libras menos Y se ve más marcado En su físico Y habíamos hablado con él Precisamente en un juego anterior Y nos comentaba sobre eso Uno de dos Desde la línea para él Lleva cinco puntitos Y lo otro que hay que añadirle A lo que tocabas de decir Jaime Que la confianza Que adquirió el año pasado Guaynabo Lo convierte en otro jugador Davis con el balón Frente a la marca intensa De Luisito Que es incómodo defendiendo Ahí lo están viendo Confronta problemas Finalmente vamos a ver Tirándose en el tabloncillo El puente aéreo Y el canasto La defensa de López Siendo factor Para los Leones Y lo hablamos De que entra Luis a la cancha Luis es un jugador Con mucha energía Que lo que le falta Por mejorar es un mundo Es joven Está ante su gente Hiciendo un consejo Que se hizo aquí En categorías mejores Y para él no es muy bueno Jugar aquí ante su gente Y va a dar siempre El 200% Una de las cosas Que son dirigentes Que son coches Cuando tú ves que un jugador No está calculando Se mira en el tabloncillo Se mira en el tabloncillo Después de hacer la gestión defensiva Juega duro Y yo creo que eso es Cuando usted toma la determinación Yo quiero ese tipo de jugador aquí Eso es algo que no mide nada Pero si la colabora Y subimos la luz Ahí vemos la repetición Vuelvemos a lo mismo Luis López Poniendo energía Y eso que tú hablabas Javier Que eso se contagia Como hablas tú Jaime Le mete presión también Le pone presión Al que está iniciando Porque cuando venga Detrás de él otra vez Tiene que defender Tiene que decir Espérate Yo no tengo que poner presión Porque el que vino por mí Lo está haciendo Y se puede quedar Así que Ponce en avance Se acercan del 7 Y exactamente el 7 El restante de esta primera mitad Desde el auditorio La acción Único partido de la noche La explicación al público Que sigan disfrutando En todas las canchas de Puerto Rico Un torneo montado Con una gran calidad Un gran esfuerzo Por todos los apoderados De la acción de Puerto Rico Eso es lo que vamos a ver En todas las canchas Pareció lastimarse David Confronta problemas Trata de huir De la encerrona defensiva Sigue con dificultades Frente a Luis López Y ahí fue Ponce Que se quedó en presión Cacha completa Aprovechando para dañar El timeout Como dice Para afectar El timeout Que tomó Guayama Para sacarlo de ritmo Y lo consiguen Macoli cortito No era el intento Que quería quizás Guayama Y eso es lo que provoca La presión Que dice Miguel Que Huir sale del timeout Con ese preseo Y la jugada Que era ítemija Se rompió Y Macoli termina Con un tiro apresurado Muy bien Gestión defensiva Incómodo Maldonado Atrás con Friendly Y ahora No estaba listo Para el pase No señor DJ Crawford El balón Retorna a manos De los brujos Con los tres jugadores Miguel de los brujos Inmediatamente Uno de ellos Jabari Osaia Cleón Pé Y Dennis Clemente Ya que ve Que se está cayendo Un poquito La ofensiva Y el ritmo Que llevaba En ese lado De la cancha Ponce Descansando A de Jesús Poniendo muchísima presión En cancha completa Precisamente Recibiendo Jabari Clemente Con dificultades López Incómodo Con todos Terico Le cierra Bien ya Con siete segundos Terico Vamos a ver Estaba pisando La línea Le quedó pequeña La cancha Otra gestión Efectiva Defensiva Por los leones Y lo veníamos diciendo Antes del juego Estábamos hablando Con uno de los Asistentes De Jorge Víctor Y nos decía Que estaban permitiendo Menos de un punto Por posesión Esa es la presión Miguel Y ya López Que entró del banco También a poner Mucha presión Por energía Combinado con Luisito Y los que están en cancha Haciendo un excelente Trabajo defensivo Luisito López Con su velocidad Esquivando las defensas Con Brandly Brandly suelta Desviado de tres El rebote Catorce más Por los leones Ataca hacia el canazo Y en la jugada Recibe falta personal Mira Cuando tú tienes Cuando comienza Una temporada Que tú estás Strobel De tres puntos De la distancia Te hace dudar De ti Nosotros que conocemos A Luis Sabemos que es un gran tirador De la de tres puntos Y ahora cambió Un tiro solo Por uno defendido O sea No tiró Atacó La quiqueó La pasó Y fue un tiro Totalmente defendido Y se la pasó Un jugador Que el único Defecto que tiene Es el tiro largo Que es Brandly Lleva de 17-2 De 17-2 Ayme y Miguel En el área De los tres puntos Todo lo demás En la cancha Lo hace Y es un jugador Sumamente fuerte Ataca duro Defiende todas las posiciones Pero lo que tú dices El criterio de Luis Yo tenía un tiro Y Luis es el tirador Pero Él está haciendo Esa transición Que tiene que ser armador Y tiene que repartir Brandly con uno de dos Paco Con otro remote Y a la ofensiva Los brujos de Guayana Con él Sigue Luisito Tratando de afectar La ofensiva de los brujos Con esa defensa intensa Con el armador Clion Penn Lo están invitando Macaulay Clion buscaba escaparse Es el título Enciva bonita de Yao Rompimiento Adelantado El pase Se queda con ella Brandly Jugando intenso Los leones Buenas manos De Macaulay Se está jugando Alto nivel competitivo De ambos equipos En este momento Cuando restan 5-8 Nos vamos a pausa Regresamos Con mucho más Mi nombre es Jesús Rivera El año 2017 Fue un año difícil Confrontamos muchos problemas Con lo que fue el motor Lubricación Bering Rompimos varios motores Tan pronto comenzamos A utilizar el aceite brava Fue una prueba bien interesante Porque fue a unas condiciones Que cambiaban Hola Soy Elenta de Camus Con el COVID Se llega on fire Y vas a seguir Pues Camil Cooperativa Activa una forma facilita Para solicitar tu préstamo personal De hasta 50 mil Además bajo interés Desde 4.75 APR Te voy a enseñar en 10 segundos Entra a la página Camil Cooperativa.com Busca el botón que dice Solicita tu préstamo Y era tu solicitud Al final dale click A enviar Ya Viste que fácil San Patricio Méfix Fue fundado por la necesidad En Puerto Rico De una facilidad Ambulatoria moderna Y acogedora Que brindara servicios De radio Es fácil Como lavar de la cara Nueva Chilet Labs Con barra exfoliante Bien amigos Y de regreso a la acción Javier y Miguel Lo que no hay duda Es que aquí no hay Tiros fáciles En ningún lado de la cancha Es increíble Miguel y Jaime Porque desde el minuto 8.37 Guayama hizo sus últimos dos puntos Fue la guira de Margarida Llevan 3.29 3 minutos 29 segundos Sin anotar Pero Ponce Solamente ha anotado 6 puntos Así que Ponce ha defendido Espectacularmente Pero no ha podido Capitalizar en la ofensiva Ambos equipos Y eso viene el producto De que Ponce Nivel El nivel de energía Lo parea Con Guayama Defensivamente Y ambos equipos Se presentan bien Defensivos En ambos lados Ahorita le dijo A Macaulay Hace el tenove Pero recupera Y mete la mano Llega temprano allá Y provoca La bola fuera De Ponce Una gran ayuda De Cleo Pen En esa penetración Por parte de Luis López Que usualmente Se lleva por velocidad Las penetraciones Otra vez Guayama Al ataque Con Macaulay Otra estadística Jaime Que no va al papel Los tíos que él cambia Los que él desvía Que no bloquea Pero que lo bloquea Sin duda Y en esta ocasión Buena ejecución Sin cerrar Con Canato Tiene el espacio Busca la línea Mucho contacto Y la falta personal De Cleo Pen Que reclama La estabas pidiendo En el otro lado Sí, sí Lo que está reclamando Es que haya consistencia ¿Verdad? Apreciación de él Jugadas de apreciación De faltas personales Difícil Echarla para atrás Eso no pasa Lo que está pidiendo Es que haya consistencia Porque él alega Que acá le pegaron también Ahí llega tarde Tiene mala postura Y es producto De que no contuvo Más gol El ataque De Jordan En el perímetro Otro ataque Bien fuerte Para la mano zurda De Lersey Que si tú llegas temprano Le puedes coger Falta ofensiva Pero eso no fue Lo que hizo Pen Y por eso Marcaron su primera falta De este choque Que es un negocio Solo una falta Faltando 4.25 Del segundo parcial Usualmente Entran faltas personales Temprano Pero se ve Se ve distinto Que yo en Pen Ahí me tú decías Se ve más agresivo Más arrojado Yo creo también Ponce no ha notado Un canasto de 3 En todo el juego Se nota la ausencia De Yomar De Carlitos May Rosario No ha lanzado De ahí casi Así que veremos A ver cuándo Eso mejora Fuera de la posición Del balón Hay una falta personal Le parece que es de Brandly Cuando cortaba Bayabari Dentro de la cortina Sí Ahí El que iba a colgar Era Terry Conway Que vería Un shuffle screen opuesto Para llevarlo al bloque Y Guayama se ha mantenido Haciendo sus movidas Para sacar provecho En pareo Cerca del canasto Ahorita lo vimos Como quería llevar Más carly cerca Del canasto Contra Murphy Que al principio Había sacado Unas faltas personales Y ahora Le iban a hacer Con Terry Conway Y Ponce Silenciosamente Se ha ido metiendo Ahora es de 4 La diferencia Otra vez Una gran ayuda Negando ahí A Terry Conway El mejor De Ponce En Bersi Con 11 Ahí le están marcando Flop El árbitro de ese día Y eso lo están marcando Mucho este año Se acabó Los inventos De amagar Que pasó algo Que no amagó El fake Ese es el flop La próxima técnica McCauley Tiene solamente 5 segundos Para atacar El equipo de los brujos A su amaga inicial Yabari Yoshaya Está en todas Está en todas Y recibió La falta personal Por su gran ubica No tenía forma De meter El que no está Que la marca oficial De ese día Es en área compartida Lo que le decimos Área 5 Cualquiera puede De los oficiales Puede El que tenga Mejor visión Ahí vemos Como ese tiro forzado Y viene Yabari Que si no le pones Un cuerpo Seguimos insistiendo Va a seguir Atacando los rebotes Ofensivos Toda la noche Acabas de dar Con el clavo Ahí La gente está peleando Pero El Crawford No le puso el cuerpo Yabari Yoshaya Tú no puedes perderle El ojo nunca Porque no se coge Una jugada De descanso Ni de vacaciones De ningún lado Y es escurridizo No es un cuerpo grande Es un cuerpo que se Que se mete Entre los demás jugadores Y eso lo hace Muy efectivamente Y vende muy bien También las fuerzas personales Así que Sin mucha ofensiva Guayama Vuelve a proteger Una ventaja Que se coloca en 5 Pero está dando 4-1 De esta primera mitad Vamos a ver Hay una determinación Parecía adelantarse Es el primer punto De Guayama En 4 minutos 36 segundos Miguel y Jaime Y todavía dominan De 5 Y ahí van Nuevamente Con su defensa especial Un tipo de match up zone Digo Ahora se están quedando Estáticos En zona 2-3 Javier Con sus variaciones Defensivas Provocando ese tiro largo Es negocio Es negocio Porque Ponce No está agiteando Ahora el movimiento Con un poquito de velocidad Por Guayama Llegó bien la transición Defensiva De los leones Dennis Clemente Bocando la cortina alta Con excelentes movimientos Su flotadora Fallando el rebote Luchado En bola suelta Para Dennis Dennis vuelve a atacar Con el pase a Jabari Yochaya Con el cristal Para Jabari Y sigue Guayama Haciéndose mejores Unos a otros Sigue en las áreas De esfuerzo Javier Jaime Siguen buscando Sus compañeros Atacando con el pase extra Eso en todo momento Es bueno Y sigue Jabari Utilizando su capacidad Atlética En contorsiones Escondiendo la bola Estudándose con su cuerpo Y terminando bien alto No sé los que vengan Mientras falle En esta ocasión DJ Crawford Rebote ofensivo Falla El rebote de McCauley Al ataque a Guayama Mencionaste Rebote ofensivo Ocho lleva a Guayama Solo dos Ponce Dominio total de Guayama Y le faltan muchos jugadores A Guayama Pero a mí me parece Que ustedes como técnicos Cuando se produce ahora La falta personal Si de un trabajo De un Jabari O Chaya De esta manera Ya él se está ganando No importa Quien llega Al equipo de Guayama Ya él se está ganando Muchas oportunidades Con el dirigente Y ahí lo vemos En ese canasto Que consigue Gracias a su atleticismo A sus contorsiones Con buen pase De Denis Clemente También Como hablabas Jaime Él está aprovechando Su oportunidad Antes de que llegue Todo el mundo Los que vayan a llegar Yo siempre he dicho Yo sé que Javier opina igual El que está Es el que hace falta Uno tiene que jugar Con lo que hay al momento Eso es lo que hay Y hay que trabajar con eso Yo estoy seguro Que Rafa Rodríguez Y Eric Rodríguez Jamás planearon Que le iba a faltar En este momento Empezando el torneo Chris Ortiz Alex Franklin Jordan Howard Tyler Davies Alfonso Plummer Alex Morales Marco Filiado KJ Santos Y Lance Tejada Son nueve jugadores Que pueden ser importantes En cualquier equipo De esta liga Y que no están No pueden decir Cuando llegan Así que tienen que hacer Lo que están haciendo Jugar con las cartas Que tienen Dentro Mike Rosario Y Jones por los leones Cuando produce Cobra a los dos De manera efectiva Vuelven a despegar de ocho Ahora los brujos Murphy entregando a Luis Y sigue la zona Del equipo de Guayama 2 con 41 Jordan Bien defendido Atacando Incomodísimo Falla Macaulay Sigue Dominando el área De la pintura La presencia De Penn y Macaulay Miguel Es impresionante En esa pintura Ni Murphy puede llegar Es que es lógico Si la defensa Te está dando resultados Si no la vas a cambiar Porque si no jitean Se pueden quedar en zona Porque tienen esas dos torres Allí Que ayudan a todo el mundo Erico Buscaba ahora Un puente aéreo Pero Se queda con ella Y contra el cristal El canasto Para el nuevo y renovado Cleo Penn Que va a la línea Del tiro libre La verdad es que Cleo Penn Hasta su energía corporal Es totalmente distinta Él está en un excelente peso Está corriendo bien la cancha Se está moviendo bien Sin la bola Se está atacando Con fuerza Los espacios Cuando se logra desplazar Y eso Él no lo tenía Y si algo Guayama necesitaba En este momento De la temporada Especialmente Era eso Hay que darle crédito También al cuerpo técnico Que ha buscado La manera de protegerlo De que dure el juego Asimismo Con pareciones defensivas Para dejarlo cerca Del canasto Para que no tenga que correr Tanto detrás de él De él Y ahí vemos Como otra vez provocan Que falle El tiro largo Y Cleo Coge el rebote Porque está cerca del canasto Y el que falló fue Luis Y el rebote es otro Para Cleo Penn Dennis aplicando velocidad Una oración al aire Pero provocó La falta personal Y el contacto De Dennis Clemente Que no tenía La más Qué nueva oportunidad De conseguir ese campo Macaulay lleva ocho rebotes Penn lleva tres Es la tercera falta Del repuerzo Jones Que acababa de entrar Con ya López Hace unos minutos Y vuelve al banco No ha notado Jones Mírenlo allí Cuando brinca Y con el cuerpo Baja la mano No es una posición vertical Lo que pasa fue Que fue un late call Por eso fue Que la práctica adaptaba El detalle es Que Luis está poniendo Mucha presión a la bola Y eso tiene Tiene su beneficio Pero también a veces Si damos líneas rectas Hacia el canasto Por lo general Ponemos en situaciones difíciles Al grande Que te está ayudando Porque está en mala postura Según los leones Acercaron de cuatro puntos Sin avisarle a nadie Guayama se ha ido despegando Ahora despegan de 13 Restando un minuto 51 De esta primera mitad Que ha sido jugando A sacar ventaja Y a que Ponce riposte Y vaya tratando De descontar Tres puntos Pues imagínate Peor todavía Dennis Clemente Indicando el reloj Murphy lleva 13 Y seis de los últimos Siete puntos De los negros Erico encuentra A Cleo Buen amague Levanta vuelo Falla Su propio rebote De espalda Falla Murphy Yabari Se escapa Yabari Será el cristal Yabari Teniendo uno De los mejores juegos Que en las últimas temporadas Porque le han dado la confianza Necesidad Los brujos de Guayama Y como estábamos hablando Ahorita Demostrando Que puede estar allí Movimiento incómodo De balón Por los leones Les restan 10 Para actuar Atacando Le cierran bien También A de Jesús Mike Falla Murphy Nuevamente Haciendo Resistencia Y mollero Con los brujos Jordan Murphy Murphy está cargando La ofensiva de los leones Que pierden de 12 todavía Pero los rebotes ofensivos De Guayama Es un abuso Le vamos a dar la estadica Son 10 rebotes ofensivos Que le han producido Contra 3 de los leones Y vamos a ver Cuántos puntos Llevan de esos rebotes ofensivos Tenny sigue Utilizando a Penn El intento de 3 Ahí va eso Para Terrico White Si quieres apúntale La asistencia también A Cleo Penn Eso es una ejecución Perfecta de libro Cuando tú coges La cortina de la bola El grande Cae Se ganaste Un rodeo Como decimos nosotros El Carl Hitea Rodeo Si la fuerza es grande El grande Lo primero Que tiene que mirar De quién ayudó Cómo ayudaron Y Cleo Lo reconoce muy bien Y Hitea Y Hitea La cortina de la bola La cortina de la bola ¿Entiendes? 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 Ahí estaban viendo a Wilhelm Oskane Que realmente Realmente Ha visto a un equipo De los leones de Ponce En 3 partidos Lo vimos con Guayama Le pasó a Rico Como que pierde ventaja Pero en esta ocasión Es el equipo de Ponce Que es el Brisco Que está atrás en el juego Si, si Cada juego Tiene su historia distinta Le toca a Ponce Ahora Cómo ellos pueden Contra las variaciones defensivas Que no me extraña Que ahora venga Guayama Con otra variación defensiva Para tratar de afectar El timado de Ponce Cómo con esas variaciones defensivas Especialmente contra la zona Que ha presentado Guayama Que deja el crío Estático en el medio Cómo él puede resolver Para poder anotar Porque ellos empezaron Struggling Tirando de afuera Y se han mantenido Struggling Se han mantenido Sin anotar Y eso le favorece Entonces a la defensa En zona De los clubes de Guayama Guayama se queda Con Maldonado Se queda también Con Davis Mientras que también Está Antérico White Con Cleo Penn Con McCauley Mike Rosario Ahora Entregando a Brantley Y es Davis El que entra por Jabari Y Rosario En sustitución Recibiendo Jordan Murphy Que ha sido la figura ofensiva Espeón que llega A las manos de Brantley Que hace un intento Desesperado Ahí va Asco Ponce Dodra En el segundo final Cerrar con un triple Se va a esta primera mitad 46-34 12 de ventaja Para los brujos de Guayama Y probablemente Lo mejor que le pudo pasar A Ponce Cerrar precisamente Con ese ganador Poder preparar A todos Nos van a visitar Justo la tuya Ya lo mejor Aquí está Una entrada Una jugada Una entrada Que habían sido tan rápidos Y confiables Maneja tus finanzas En cualquier momento Desde cualquier lugar Con Coop Manatee En línea Con nuestro servicio Personalizado Y bajo interés Te ayudamos a obtener Ese auto Que tanto necesitas O construir Esa propiedad Que siempre has soñado Para los tuyos En nuestra cooperativa Eres socio Y parte de la familia Coop Manatee Donde todos crecemos Hay muchas maneras De vivir Nosotros Escogimos la nuestra La de soñar Cada vez más grande La de luchar Por los sueños compartidos La de llegar A donde nos diga el alma La de hacer Sabiendo que la meta Queda cada día Más cerca En realidad Es que Para nosotros Esta es la única manera Don Coop Nuestro don Nuestra manera Llegó el nuevo Monster Burrito A Taco Maker Una libra llena De frescura Y gran sabor Pruébalo de carnitas O fajitas de pollo Con salsa chipotle En nuestra nueva tortilla Con sabor a queso Y de lo solo O en combo Con papas y refresco Taco Maker Fresco de verdad Me resuelven De una y mil maneras Por eso siempre Los escojo Ponle tu marca En el formulario Acuérdate Seguros Múltiples Regresa al instantáneo De Monopoly De la Lotería Electrónica Regalando hasta 50 mil dólares Al instante Con más de 1.6 millones De dólares En premios Para que hagas Lo que quieras Cumple tus sueños Gana cash Haz arreglos al hogar Date unas vacaciones Y muchos premios más Tienes cartones No premiados Recibe otra oportunidad Donde podrías ganar Un viaje a Las Vegas Solo registra tu cartón A través del app De Lotería Electrónica Juega el instantáneo De Monopoly De la Lotería Electrónica Ready es ahora Disfruta para los Ready Piña Usa la aplicación Shell Smart Pay La forma más fácil Rápida Y segura De echar gasolina Escanea Selecciona Paga Y sírvete Viaja Segur y confiado Con Shell Smart Pay Shell Tu marca de confianza Lleva el Estadio Chilis Contigo donde quiera que estés Vive la emoción De cada deporte Mientras saboreas Tus platos Y aperitivos favoritos Ordenando tu go A través de ChilisPR.com Celebra cada jugada Del Estadio Chilis Donde quieras Cuando quieras Juntémonos a chilear Bien amigos Mientras regresamos Aquí al auditorio Juan Pachín Vicente Del Ponce No hay duda Javier Y Miguel Que si el equipo De los Leones Del Ponce Hubieran pensado Que esto era Lo que iba a pasar O el equipo De Guayama Hubiera hecho Un libreto No les hubiera quedado También al equipo De Guayama Increíble La energía Lo que te puede dar En un juego Cuando se combina En defensa Pero también En ofensiva Es impresionante Y es un show Lo que Guayama Ha montado Aquí en esta primera mitad Son 46 puntos Solamente han permitido 34 Derrick White 11 puntos Con 3 triples Macaulay 8 puntos 9 rebotes 2 asistencias Y Jabari Yosaya Con 10 puntos Y 5 rebotes Básicamente Dominando Todas las áreas De esfuerzo Miguel y Jaime Y obligando A Ponce A anotar Algo que no Han logrado Hacer Con tranquilidad En este juego Bueno Si no fuera Por los 15 De Jordan Murphy Ponce estaría Con más aprietos Solamente han conseguido 34 puntos En una mitad Cuando mejor se vieron Fue cuando trajeron La segunda unidad Con Luis López Y a López A poner presión defensiva Eso provocó Que se acercaran En el marcador A 5 puntos Es Guayama El que pide el time Faltando 7 minutos Del segundo parcial Marchan el nivel De energía Nuevamente Defensivamente Y empiezan a notar El Guayama Y entonces Ahí vuelven Y se despegan En el marcador Llegaron todos Equipos Con dos niveles De energía Distintos En esos primeros minutos No hay duda De que el equipo Que entró De Ponce En cancha Entró muy frío Especialmente En el área Ofensiva Guayama Llegó a estar arriba Hasta de 15 En esta mitad Vamos a una pausa Regresamos con mucho más Gracias Llegó el nuevo Monster Burrito A Taco Maker Una libra llena De frescura Y gran sabor Pruébalo de carnitas O fajitas de pollo Con salsa chipotle En nuestra nueva tortilla Con sabor a queso Y de lo solo O en combo Con papas y refresco Taco Maker Fresco de verdad Nueva Gillette Labs Con barra exfoliante Combina el afeitado Y una suave exfoliación De la piel En una sola afeitada Tan rápida y fácil Como lavar de la cara Nueva Gillette Labs Con barra exfoliante Usa la aplicación Shell SmartPay La forma más fácil Rápida Y segura De echar gasolina Escanea Selecciona Paga y sírve Viaja seguro y confiado Con Shell SmartPay Shell Tu marca de confianza Te enteraste En Copaca Puedes solicitar Tu préstamo hipotecario FHA El que todos buscan Para comprar O refinanciar Al mejor interés Solicita hoy mismo Tu préstamo hipotecario FHA En Copaca Turistea por todo Puerto Rico Visita Visita Voyturisteando.com Marca oficial de la compañía De turismo de Puerto Rico Hice la reclamación 100% virtual Desde mi trabajo Ponle tu marca En el formulario Acuérdate Seguros Pasos Y los grandes Siempre cuidaste Mamá Juegale a la extraordinaria De madres De la lotería De Puerto Rico Con más de 13 millones De dólares En premios 100% Libres De impuestos Sorteo El 5 de mayo Nueva Gillette Labs Con barra exfoliante Combina el afeitado Y una suave exfoliación De la piel En una sola afeitada Tan rápida y fácil Como lavar de la cara Nueva Gillette Labs Con barra exfoliante Usa la aplicación Shell SmartPay La forma más fácil Rápida Y segura De echar gasolina Escanea Selecciona Paga Y sírvete Viaja Segur y confiado Con Shell SmartPay Shell Tu marca de confianza Las que más suenan En Puerto Rico Son de Filler Prueba hoy Las crujientes Curbys Y todos Nuestros deliciosos sabores Filler Te la comiste Chequéate estas pizzas De especialidad De Marcos Tantos ingredientes Y tantas posibilidades Convierte estas sabrosas opciones En muy sabrosas decisiones Pide la tuya hoy En tus Marcos Pisa Favorito Marcos Los Pisa Lovers saben Bueno y de regreso Al auditorio Juan Pachín Vicente Ponce Por Gillette Lo mejor para el hombre Miguel Toro ¿Por dónde tiene que empezar Una reacción De este equipo De los Leones de Ponce? Tiene que empezar Variando los rebotes Porque es una estadística Muy importante Están 26 a 12 A parte de los clubes de Guayama Son días ofensivos Tienen que empezar Tienen que empezar por ahí Hay que poner cuerpo Especialmente Yabar y Josiah Que están entrando Bien duro A los rebotes Ofensivos Y entonces Tienen que empezar Por allí En el caso de Ponce Y Guayama Tienen que poder aguantar Ese empuje Y mantener su intensidad A veces los equipos Se relajan Cuando sacan ventaja Y ese es el peor enemigo Tienen que pensar Que todos están patas Están jugando de visitantes Tienen que tratar De robar este juego Y sus refuerzos Tienen que seguir Siendo igual de eficientes Para que Yobar y Josiah Cleo Penn Y los demás jugadores De reparto Se sigan sintiendo cómodos Aportando lo que le toque Sin tener que cargar A ese equipo No necesariamente La energía Que está haciendo Hay parte De las ejes No necesariamente La energía Que sale en la estadística Muchas veces se ve En los cortes En las cortinas En los intentos incómodos Que provoca Una defensa Que está intensiva Eso no sale En una estadística Necesaria No necesariamente 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 Porque defensa Obviamente Además de fundamento El deseo Y eso se transmite Se ayudan entre ellos Guayama lo está haciendo Muy bien Los cambios defensivos De los entrenadores Han salido perfectos Y al igual que ellos Ayudan en defensa En ofensiva También lo están haciendo Muy bien Ellos se están pasando El balón Se están encontrando Están atacando Están siguiendo Los patrones ofensivos Están yendo Las posturas correctas En cortinas Para poder salir Solo los tiradores Y así que Guayama Han tenido una primera mitad Muy buena Lo único que Como decía Javier Mantener la ventaja A veces es la parte Más difícil de escuchar Lo más difícil Para Ponce Ahora mismo Es superar Este otro problema Apenas tres asistencias Frente a diez asistencias Del equipo de Guayama Miguel Y eso es clave Porque Ponce No se ve fluido En su ofensiva Ni en cancha abierta Mucho menos En media cancha Los tiros libres Están parejos Lo de los tres puntos Ya lo hablamos En los porcientos de dos Bajaron de Guayama Que empezó Que no fallaba Los Tenovel No han sido factor Seis y cuatro Son poquitos Para ambos Pero El rebote ofensivo Y los puntos De rebote ofensivo Que no está desglosado ahí Ha sido Trascendental Y la diferencia Monumental En asistencia Demuestra lo que pasó En esta mitad Tiene que estar noche Tras noche Yo le daría también Mérito Al cuerpo técnico Del equipo De Guayama Que hemos visto Que jugadores Como Terrico White El propio El propio Cleo Ben El propio Marcoli Están haciendo Buenos pases Están moviendo el balón Si tú los doblas Ellos están identificando Tiradores Y eso hace ver Bien fluida Esa ofensiva Y bien difícil De defender Por parte del equipo Todo el crédito Para Eric Para Pepo Para todos Han logrado Para tener un grupo Defensivamente unido Defensivamente dando El pase extra Él lo dijo En la entrevista El ADN De él como entrenador Bien sistemático En ofensiva Buscando el pase extra Moviendo el balón Haciéndole las cosas difíciles Para que lo defiendan Y obviamente En defensa Sólido Poniendo presión a la bola Y todo el tiempo Ayudando en los ataques De hecho Estamos mencionando Estamos mencionando El caso De un Cleo Pen Que lo vemos cortando Excelente al ganado Y es bien colocado Tomamos una pausa Y regresamos Preparándonos para la segunda mitad Incluye y de vuelta Así que Esa Trabajo Ruta Trabajo Rápido 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 Bueno amigos Estamos aquí Con el asistente Técnico Carlitos Morales Leyenda Boricua Carlitos Un juego incómodo En donde ofensivamente Han tenido problemas Para ejecutar En esta primera mitad ¿Cómo podemos ajustar eso? Sí, yo creo que Guayama ha hecho algo muy bueno Y es que cuando nos hemos ido grandes Han puesto la zona Nosotros con un tirador menos Se nos ha hecho un poquito difícil ejecutar Pero en el lado defensivo Es donde tenemos que cambiar el juego Tenemos que quitarle los rebotes ofensivos Ser más agresivos Que las ayudas lleguen más temprano Para podernos meter de nuevo en el juego ¿Qué jugador tú crees que puede despertar ofensivamente de Ponce? Para acompañar a Murphy Que nos ha hecho todo en ese lado de la cancha Y básicamente los tiradores EJ y Mike Rosario Si empiezan a meter la bola Y macho de Jesús Nos pueden dar cosas Carlitos Éxito en esta segunda mitad Que va a comenzar Y gracias por estar aquí Nuevamente en Puerto Rico Con nosotros Vamos a pasar con Jaime Y con Miguel en la mesa Bueno, gracias Javier Y gracias a Carlos Morales Que sin lugar ha dado una figura Que goza de todo el respeto y prestigio Dentro de nuestro balonceto Por sus minutos Cuando ya comienza el tercer parcial A la ofensiva La primera posición corresponde A los brujos de Guayama Que empiezan idéntico Al primer parcial Ponce con Yao en cancha McCauley con la zurda incómoda Y el defendido Yao con el rebote a la ofensiva Los leones Y Guayama viene con el mismo set play Que comenzó el juego Que sale McCauley Al tope de la llave A tirar Pero Con se ajustó Defensivamente bien Contra eso E.J. Crawford Buena gestión Por parte de Cleon Penn Que sigue ayudando Y sigue siendo factor En esa defensa colectiva Por los brujos E.J. sigue tratando De atacar La verdad que lo que se encuentra Allí en la muralla china En la pintura Con Penn y con McCauley Bien difícil Para tener que mezclar Con el tiro a media distancia Y buscar su tiro largo Como dijo Carlos Morales Que es muy bueno Branly Se la están haciendo difícil Restan tres segundos E.J. tiene que atacar Branly en el segundo final Determina en reloj de 24 Gran gestión Nuevamente de una defensa intensa Mira Javier y Jaime Esa zona de Guayama Es una zona Que los pies se están moviendo Las camisas amarillas Están llegando a tiempo No es una zona para descansar Es una zona Que está cubriendo espacios Que está llegando A los cruzados Con la mano En los tiradores Y de verdad De verdad Que defensivamente Guayama se ha demostrado Súper sólido hoy Muchas manos sueltas En esa defensa Y penetración de Dennis Contra el Cristal Lo consiguió Y mucho movimiento Antes de que el balón Llegue a su destino Muchos jugadores Esperan a que la bola Llegue para salir No Ellos van Con el vuelo de la bola Moviéndose Otra vez atacando Prendi Buscando a Yaule Cierra bien Macaulay Con mil dificultades Y Jabari Yochaya También están todas Allí provocando Un balón Entre dos Todavía corresponde El balón Al equipo De los Leones De Ponce Con solamente Seis segundos Y sigue Guayama En la área de esfuerzo Presente Ahí vemos Tarde en esa rotación E.J. Crawford No vino de ayuda Dennis Clemente Saca un paso Y consigue la notación Creando su ofensiva De manera individual Bradley produciendo Un importante ganasto Para reaccionar Y vemos el ajuste Empezó Yao Empezó Bradley En el banco May Rosario Y en el banco Jones Se mantiene De 12 la ventaja Para los brujos De Guayama Comenzando el tercer parcial Terrico White Terrico amagando En contorsiones Contra el cristal El canasto Para White Que leyó muy bien Que venía un rápido El closeout Los dos jugadores Se fueron Finta de tiro Atacó Tarde otra vez En la rotación Ponce Y consigue la notación Y ese riel Fallando a distancia Macaulay Con el rebote No se ve Pugares ofensiva De los Leones Y al otro lado White Se ve tan cómodo Tan natural Anotando de dos De tres Sin forzar Todo le sale bien Nadie Se le para el cuerpo Al frente Cuando ataca El canasto A diferencia De cuando Con se trata De atacar Acá Ahora A distancia Macaulay En retirada Fallando el rebote Para allá O a la ofensiva A los Leones El macho Aplica velocidad En su juego Lo consiguió También recibe Falta personal Esa es la manera Miguel Acelerando el tiempo Del juego De Jesús Ahí es donde Él vive Ahí es donde Él es efectivo Y cuando calienta Haciendo eso Que están viendo Están en defetición Entonces es bien difícil Los puntos de transición De ambos equipos Que hay que darle crédito A la defensa de transición De ambos Pero los puntos de transición Han estado bajitos En la primera mitad Apenas cuatro puntos Para cada equipo Eso puede ser Una alternativa de Ponce Pero para tu correr Tienes que defender a Yao Tienes que provocar Que fallen Agarrar el rebote Y entonces poder correr Completando la jugada Completando la jugada Es un excelente tirador Históricamente Del área del tiro libre Yabari Yoshaya Incomodísimo Provocó Y recibió La falta personal Y parece estar En todas Y buscar la manera De recibir un contacto Aunque no es un tiro De por cierto Me parece a mí Ahí estamos viendo Es un ataque agresivo En donde Yao Básicamente baja la mano La echa para el frente No mantiene una postura Correcta defensiva Entonces le da falta Un tirador a media distancia Que eso es una de las cosas Que más molesto De un entrenador Bueno Ahí lo dice Arby's We have the meat Sí señor Y bueno que son Desde la línea Del tiro libre Yabari Yoshaya Que ha tenido un juegazo Al momento 7-26 Restando del tercer parcial De los años Que ha estado en Puerto Rico Yo creo que Estos de los mejores juegos Que yo he visto de él Porque se le ha dado La oportunidad Y aprovechado Como hemos hablado Su nivel de energía Estuvo también Un par de ocasiones Buenos juegos Con el equipo de Fajardo Cuando originalmente Vino con En aquel momento Dirigente y apoderado Felo Rivera Es de 13 a la ventana La ventaja ahora Y J.Cross El tirador es Vuelve a la pintura A ayudar Es impresionante Mira como le habla A todos sus compañeros Todo un líder Guiando esa zona Y después tienes aquí En el medio Es sumamente difícil Y ese es el 3 Ahí va esto Para Jerry El ritmo se lo da Al canasto Y Favo en transición Ahí es donde Él cae En su momento Macauli busca contestarse Queda cortito Bradley Con el rebote Gestión ahora De Macauli Pierde control del balón Vuelve al ataque Los leones de Ponce Fíjate Y en el primer parcial Y en el segundo Guayama estaba buscando Pareos favorables Para Macauli Cerca del canasto Lo han dejado de hacer Él tira bien Él tira bien Y se atreve A tomar ese tiro Pero cerca del canasto Estaba sacando provecho Esos pareos En este juego Y Nacho de Jesús Otra vez Tratando de generar Él La ofensiva Por los leones Recibe la falta personal Otra de las cosas Que pasa Cuando Ponce Se va así grande Que pierde manejo De balón Básicamente Con la excepción De Yerrel De Jesús No tienen otro Manejador de balón Puro La esencia de Yerrel Especialmente Cuando su equipo Tiene tanto problema Ofensivo Y está atrás de 10 puntos Es atacar Y eso hace también Que se haga difícil Que fluya Un movimiento de balón De 4 5 6 pases Para que cree Un buen tiro Porque ahora mismo Él está en attack mode Y Ponce Viéndose mejor Cuando empieza a fluir Esa ofensiva Por parte del equipo De los leones Particularmente De Yerrel De Jesús Entrando Davis Entrando por ahora Por el equipo De los grupos De Guayama Y el cambio Se debe quizás Para poder contener A Macho de Jesús Porque como está En modo de ataque Brandon Davis Es sólido de cuerpo Sólido de caja Posiblemente le pueda Afectar esos anales De Macho de Jesús Lleva 8 puntos Al hilo Macho de Jesús De hecho Davis Fue sumamente efectivo Con Payamón Cuando lo traían En asignaciones Especialmente de defensa Terrico White De 8 a la ventaja Ahora por los brujos De Guayama Brandon Brandon Con una buena cortina De Cleo Ven entregando Entregando con Terrico Que tiene espacio El intento fallido De 3 El rebote Brandon Los leones Vienen al ataque Brandon le cierran bien Y Jake Crawford Con la línea A Jordan Que recibe Contra el cristal Consiguiendo El canasto Sigue el avance León Prestando 5 57 Hay tiempo Por lo de nuevo Y ahí entonces Vemos como habíamos hablado Que Ponce Se va acostumbrando Ya a esa defensa En zona Y va buscando huecos Va buscando la manera De anotar El fin de irse grande Fue para controlar Los rebotes Y para atacar Esa zona también Que haya más tamaño Es Guayama Que le toca ahora Ir al ajuste Sobreajuste A ver si va a continuar En zona A ver si va a hacer Una variación Defensiva El avance Es de 7 a 0 De los de hoy Perdían de 12 Ahora solo pierden De 6 puntitos Por eso en el tiempo De emergencia De Eric Rodríguez Y los brujos de Guayama También veo Que Ponce Está poniendo Mucha presión Cancha completa Y eso Va sacando un poquito A Guayama De sus ritmos Que se escuchan Los planos Que se escuchan Los planos Los planos Que podemos decir También Que empiezan A acumularse Los minutos En una relación Más pequeña De los brujos de Guayama Escuchamos a una Y Ponce EJ Y Ponce You get it Y Ponce You go Macho And Murphy You fly to the middle When you get it Watch In the other side By himself Again Yarel Yarel Tardes Creo que fue Aquel frente De nosotros Estaba solo Como por dos segundos Cuando le llegó La bola Fue muy tarde Ahora Al otro lado Brandon Davis Atacó Y encontró A Terry En un super pase En un super pase Ahí Ahí están viendo La gestión defensiva Donde Se produjo Originalmente La falta personal Pero lo que no hay duda Es que Ponce Se ve Más fluido En su ataque Con más confianza Y creando cosas distintas Para producir ofensiva Bueno Tienen el personal Para poder variar Sus rotaciones Tienen la manera Para poder Buscar la manera De cómo atacar Esa zona Que le hizo tanto daño En la segunda En la primera meta Y es interesante Porque A pesar que Guayama Tiene jugadores Más pequeños En cancha Cuando lo comparas Con Ponce En la línea de afuera Con White Y Josiah El manejo De balón de Guayama Tampoco es tanto Fuera de Brandon Davis A Josiah No le gusta Manejarla Y a Terry No le gusta Tanto manejarla Tampoco Y por eso Le está afectando Esa presión Es precisamente Terry Frente a la marca De Brandy Buscaba la cortina alta Confrota Problemas Por poco La pierde Sección defensiva Nuevamente efectiva Por los Leones Brandy Ahora es Yamari Que se queda con ella Entregando con Davis Intenso el juego Aquí en el auditorio Ve Fallando de 3 Brandy Con el rebote Por los Leones Y el tiro de Brandon Davis Se da Que quedaban solamente Dos segundos Y el mismo Mankana Le dice Tira Porque se está acabando El short drop Y ya estaba Completamente Solo en la gira Vuelve Ahí va Llegando Brandy Se está haciendo sentir Y Ponce Toca la puerta Toca la puerta Solo 3 puntos Y tengo que destacar Canal de la Cooperativa Oriental Ponte al día Con tus metas financieras Con un cómodo pago mensual Que tienes hasta 90 días Para hacer el primer pago Llama al 787-418-2021 Cooperativa de Ori Crédito Oriental La alternativa De todo un pueblo Renta con los mejores En U-Safe Car & Truck Rental Tu opción número uno Al momento de alquilar El mejor vehículo Para tu necesidad ¿Qué esperas Para rentar por menos? U-Safe Car & Truck Rental 787-253-4008 Usa la aplicación Shell SmartPay La forma más fácil, rápida y segura de echar gasolina Escanea, selecciona, paga y sírve Viaja seguro y confiado Con Shell SmartPay Shell, tu marca de confianza Recibí el pago de la reclamación Por depósito directo Ponle tu marca en el formulario Acuérdate Seguros Múltiples Ready es ahora Disfruta para los Ready Piña Regresa al instantáneo de Monopoly De la Lotería Electrónica Regalando hasta 50 mil dólares al instante Con más de 1.6 millones de dólares en premios Para que hagas lo que quieras Cumple tus sueños Gana cash Haz arreglos al hogar Date unas vacaciones Y muchos premios más Tienes cartones no premiados Recibe otra oportunidad Donde podrías ganar un viaje a Las Vegas Solo registra tu cartón A través del app de Lotería Electrónica Juega el instantáneo de Monopoly De la Lotería Electrónica ¿Te enteraste? En Copaca Puedes solicitar tu préstamo hipotecario FHA El que todos buscan Para comprar o refinanciar al mejor interés Solicita hoy mismo tu préstamo hipotecario FHA en Copaca Me resuelven de una y mil maneras Por eso siempre los escojo Ponle tu marca en el formulario Acuérdate Seguros Múltiples Guau ¿Y esa carne? Tú sabes Que yo sé Chicos Claro que tú sabes Eso es de Cono Donde mejor se compra Viste Que yo sé Bien amigos Y el próximo partido El equipo de Ponce estará visitando A Los Cariduros de Fajardo Otra interesante edición por Tele Isla Será este próximo miércoles Disfruten de la acción La nueva edición del equipo De Los Cariduros de Fajardo Enfrentando a estos leones de Ponce Que se acercan ahora Pierden de tres Restando 4.59 Por First Medical La bandera de la salud de Puerto Rico El comentario de Javier Torres Villain El avance es de 10 a 0 En los últimos 3 minutos Con 8 segundos Guerrero despertó Llevaba solo 2 puntos Anotó 8 En línea Aparecieron 2 triples de Ponce Que no se habían visto Miguel En todo el juego 10 a 0 Y 6 a 0 Desde que sale Dennis Clemente De juego Tiene 3 faltas personales Ahora vemos como Terry Coguay Le da un referido a Guayama Con ese canasto de 3 puntos Y la falta personal A reciente Atacando EJ En contorsión Pero al cristal También recibe Falta Ahora Cleon Penn abrió la puerta Miguel y Jaime No la cerró No puso su cuerpo Entre el canasto Y la penetración Mírenlo allí Se le fue a Davis Y Penn lo dejó Que se le fuera por el lado Y dio como con un brinco Fuera de balance Eso no había pasado antes Y Crawford Sigue Este rally Este avance De los leones Que se ve mucho mejor Miguel En su ritmo ofensivo Definitivamente Han encontrado La manera de anotar Acelerando la marcha El cambio de Yao Lopes Y la alineación De todo el red Fue beneficioso Porque le trae energía Aunque se van más grande Pero siguen poniendo presión A la bola Tienen muchos cuerpos Que son iguales Que pueden intercambiar cortinas Pero ahora se ve un Ponce Sin duda Con otro nivel Con una gran intensidad Defensiva Pierden de cuatro Cuatro minutos Restando del tercer parcial Brandon Davis Con Térico Térico Con McCauley Tiene espacio Con el intento de tres Fallando Allá arriba Se queda con el rebote Brandly Los leones vienen al ataque Con Jerriel de Jesús Buena cortina alta Jerriel Entregando con Brandly Brandly deciso A Carlos Yao Brandly Bien distante Restando diez segundos Buscando el uno contra uno Buen pase A A.J. Crawford Que suelta de tres Y falla El rebote para Jordan El pase Contra el cristal Bonito El movimiento Por los leones Ahora son los rebotes Ofensivos de Ponce Los que los están trayendo A juego también Esa intensidad de Guayama Ha mermado Y Ponce empieza a dominar Incluyendo a este esfuerzo Como rebote Y le está marcando Una ofensiva A Terrico White Ponce A la ofensiva Tras el espato Y ahora es Guayama Que tiene que buscar La manera O que cambio de ofensivo Va a ser Si va a ser Interlazona Que va a ser Guayama Y en verdad Para poder contrarrestar Esa ofensiva Atrás de Ponce Ahí vemos la falta ofensiva De Terrico White La segunda Falta de White Guayama sigue en zona Obligando a que Ponce Tenga que tirar De afuera Tratando de controlar La penetración Independientemente Del marcador No hay duda De que Ponce Jugando muchísimo Muchísimo mejor Cuando falle En esta ocasión Gerriely Bacoli El que ha estado Impartiendo respeto En la pintura Ahora por los grupos Que es Jordan Arroyo El que entra por Cleo Pen Javier Jaime Jugador novato Seleccionado En la segunda Ronda Del sorteo De nuevo ingreso Con siete segundos Terrico Con el pase Arroyo Cuando intenta La jugada Recibe Falta personal Que ahí Lo reconocen bien Se fue todo el mundo Con Terrico Terrico Lo reconoce bien Va duro el canasta Mucha confianza Para ver ese pase Un señor pase Atacando hacia el centro Cruzado Casi sin mirar Estaba escondido Jordan Arroyo En lo que le llaman Enchocrofe Ahí en la esquinita Y es increíble Como logró Que ese pase Llegar allí Entra Mike Rosario Está saliendo J.Croft Por los leones De Ponce Reconoce la fanaticada Buen trabajo De J.Croft Para Arroyo Buscando ofensiva Desviado Ese primer intento Sigue siendo de dos La ventaja De los brujos 2.39 Resumiendo El tercer parcial Y entra Mike Rosario Que tuvo Unos años de luz Aquí en su carrera Como bueno Vato Ganó campeonato Así que Ponce Vuelve a Ponce En esta ocasión Mike viene Batallando Con ciertas lesiones En los últimos años Pero sabemos que Mike En condición Y libre de lesiones Va a ser de gran ayuda Para los leones Falló los dos Con otra oportunidad Ponce De cuanto menos Buscar el empate Prendi Yerriel De Jesús Compa Muy paciente Y con mucha calma Ese movimiento Fallando Yerriel Pero la jugada Recibe falta Personales Tienes que negociar Un poquito de espacio Para con el tiro Por encima de ti Si te le pegan mucho Se te va a ir Porque es un valor Demasiado de frustrido Si le das demasiado De espacio También es difícil Contener Defender a Yerriel De Jesús Es una pesadilla Al otro lado Jordan Murphy Con ese rebote Que vimos ayer Su octavo Ya lleva 17 puntos Y 8 rebotes Y se nota Ponce equiparando En esfuerzo Y en energía Lo que está pasando En cancha Ahora con la oportunidad De conseguir el empate 2.23 Retando Yerriel Desde la línea Al gol Empata A 56 Y ahora es otro juego Completamente Ya esto es otro juego Ponce sigue defendiendo Intenso Terrico White Corresponde traer Randy también Ha levantado Su nivel de energía Y de intensidad Con una incómoda defensa Sobre Terrico White McCauley Con 7 segundos Por cuenta Problemas Por poco La pierde Yavaria defiende Con 3 segundos La tiene Davis Con el intento De 3 Y falla Se queda con ella Ya Mientras la ventaja Ponce Con Yerriel Yerriel Con Mike Que pide organizar Ponce se rendó fuerte En tercer parcial Yerriel Contra el cristal Los Leones Están tomando El comando 58-56 Los cambios Los cambios de velocidad De Yerriel De Jesús En ofensiva Son impresionantes Son casi imposibles De defender Ahora es el equipo De Guayama Quien trata de buscar El empate Al gol y lo está cobre mucho espacio en su cuerpo, son atléticos. Son iguales, que pueden intercambiar posiciones. Pienso que Macaulay, el refuerzo de Guayama, ha tenido muchos minutos de intensidad y ya le está pasando factura. Su nivel de energía ha bajado. A dos equipos con cinco faltas personales. No ha notado en este tercer parcial, Macaulay y el pick alto de Jesús. En este caso lo está haciendo Yao López. Está siendo bien efectivo. Eso no le ha pasado en la primera mitad. Davis al ataque nuevamente tras el empate con su flotadora, consiguiendo el canasto. Brandon Davis, que usualmente lo defienden para pasar, no necesariamente para ir a ofensiva. Tiene que buscar tirar también. Su tiro largo es tricky, ¿verdad? No tiene un gran tiro largo. Fuerte atacando y tiene que buscar su ofensiva también porque si no va a ser bien fácil de defender. Al último minuto de acción con el empate a 58 en tercer parcial. Brandi que busca la penetración y en esta ocasión recibe falta personal. Irá a cobrar la bonificación. El equipo de Guayama ha tenido dos segmentos de sobre tres minutos sin anotar. Y ahí es donde Ponce ha logrado empatar este juego. Lo vemos allí a David moviéndose, ¿verdad? La falta que se cobra con dos tiros libres. Aprovecha Will Helmuth para darle un descansito de 47 segundos y quizás el descanso entre parciales a ayer del de Jesús. Que sí lo puede hacer porque tiene el personal, a diferencia de Guayama, que está corto. Y ya vemos como el juego intenso le está pasando factura a sus jugadores. Y en estas situaciones que tú no puedes decir que es que Guayama haya bajado, es que sencillamente el juego lo está facturando. Son humanos. Son jugadores, son jugadores, van a seguir jugando duro, pero ya su nivel de energía ha bajado. Y el factor Bradley no puede ser un jugador más. Tiene que ser un jugador en Ponce. En la ecuación de Ponce tiene que ser un jugador que haga diferencia. Y eso está siendo en este tema del partido. Jocos de ventaja a los Leones. Otra vez con dificultades. Brandon Davis. Ahora con la defensa de Luis López sobre él. A Colley. Buscando a quién pasar. Excelente defensa de Luis López. Solo siete para actuar. Juzga la línea. Encuentra a Terrico White. A media distancia. Gana. Tazo. En el segundo final. Que brincó al tiro. Brincó al tiro. La defensa le brincó al tiro. Y eso provoca la finta nuevamente que lo ha hecho varias veces y el tiro corto a media distancia efectiva. Juega cuando restan 10 segundos del tercer parcial. El empate a 60. Una última jugada a los Leones. Yao amagando. Yao atacando. Con Mike Rosario. En el segundo final. ¡Gol! El cristal lo consiguió. Fernando Ponce con ventaja. 62 por 60. En este tercer parcial. Y ya haciéndolo. Haciendo las cosas pequeñas bien. No está tirando al canasto. No está haciendo intentos al canasto. Pero está buscando cómo atacar y pasar el balón. Defensivamente enorme. Creo que el responsable de la reacción fue Yao López en este segmento. El compañero Willemus. Ganen justo a Javier Torres. Adelante, Javier. El parcial de ensueño. Has cambiado todo el juego. ¿Cuál ha sido la estrategia clave para lograr esa virazón? Salir a defender. Jugar con garras. Ponerle presión a la bola. Negarle la bola a las entradas, a los tiradores. Y asegurarnos que los tiradores no tienen más franco. Muchas gracias y mucho éxito en el resto del juego. Amigos, vamos a una pausa y regresamos. Con el cuarto parcial de un nuevo nuevo aquí en el Pachín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 10 segundos. ¡Suscríbete al canal! Busca mi botón que dice solicitar tu préstamo. Y era tu solicitud. Al final, dale clic a enviar. ¡Ya! ¿Viste que fácil? Nueva Gillette Labs con barra exfoliante. Combina el afeitado y una suave exfoliación de la piel en una sola afeitada. Tan rápida y fácil como lavarte la cara. Nueva Chilet Labs Con barra exfoliante Usa la aplicación Shell SmartPay La forma más fácil, rápida y segura de echar gasolina Escanea, selecciona, paga y sírvete Viaja seguro y confiado con Shell SmartPay Shell, tu marca de confianza Me resuelven de una y mil maneras Por eso siempre los escojo Ponle tu marca en el formulario Acuérdate Seguros Múltiples De la mano tuya fui creciendo Fuiste mi ejemplo, mamá Mis pequeños pasos y los grandes Siempre cuidaste, mamá Hueca de la extraordinaria de madres de la Lotería de Puerto Rico Con más de 13 millones de dólares en premios 100% libres de impuestos Sorteo el 5 de mayo Quiero devolverte la alegría Y mucha suerte, mamá Tenemos un plan para todos Desde tu primera entrevista Hasta conseguir el empleo Porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito En cada paso importante Estamos ahí para cuidar de tu salud Y la de los tuyos Tenemos una cubierta individual para cada uno Amplia red de proveedores Con libre selección en toda la isla Y cero deducible en la mayoría de los servicios Tarifa diaria desde 236 First Medical Un plan para todos Ahora se puede con un préstamo personal de la cooperativa oriental Ponte al día con tus metas financieras Con un cómodo pago mensual Que tienes hasta 90 días para hacer el primer pago Llama al 787-418-2021 Cooperativa de Obre y Crédito Oriental La alternativa de todo un pueblo Le siguió con 7 Y la intensidad defensiva De esos 5 leones Fue impresionante Hay que destacar la aportación de Yao López Que sin aportar mucho en el papel Hizo muchas cosas entre Cortina y Boxing Up Para que su equipo pudiera lograr el avance Brandly rápido Ataca a distancia Falla Buen rebote de Jones Que apenas se ha sentido El balón a Brandly nuevamente Que tratan de organizar Con 9 en el reloj ofensivo Mike Fallando a distancia Buen rebote de Jordan Murphy Mike Rosario Y ahora Guayama viene con básicamente 4 hogares Y McCurley en el medio Viene con Dennis Viene con Dennis del banco Y viene con 4 hogares Ahora es más difícil Contener esos ataques Ponce con su más amplia ventaja McCauley Espacio abierto de 3 Fallando Con el rebote Mike Rosario Viene el ataque nuevamente Ponce McCauley no anota hace rato Yo creo que lo ha anotado En la segunda mitad Casi han negociado Algunos tiros de McCauley Mike Rosario En la pesita Consiguiendo el carácter Mike lo ha despertado Lleva 7 al hilo Y es la profundidad Que tiene Ponce Tiene muchas herramientas Que puede utilizar Ahora es Mike Que está aportando A la causa de Ponce De 6 la ventaja 66-60 McCauley Que ha sido controlado Como indica Javier Verán Entregando Precisamente a McCauley Con muchos movimientos Contra el cristal Para bravo yo La manufactura De ese carácter Se acabó el relajo De las jumpas De 3 Y los tiros A larga distancia Miguel Es que era lo que le estaba Dando resultado Al principio del juego Y por alguna razón Lo dejó de hacer Siguió detrás del arco Ahora entonces Viene Guayama Y lo pone en el bloque En situación de notar Ay Rosario Con 8 segundos Atacando Se queda cortito En bola suelta Brandon con el balón Adelantado Vaya Vaya En retener El balón La pierde Denny Clemente El balón Retorna Buena transición Y reacción De Luis También de Bradley Por los leones Excelente transición Defensiva De los leones De Ponce Evitan ese león Los últimos 5 minutos Del tercer parcial Terminaron 13 a 4 A favor de Ponce Con estos 4 De Rosario Es un 17 a 6 Ese avance Que nos tiene arriba De 4 Por primera vez Dominando Este choque Luis López Por los leones Frente a Denny De hecho Eran jugadores similares Cuando comenzaba También Denny Clemente Algunos añitos atrás Y ahora Tratando de crear Jones Recibe la falta personal Es que es difícil Ese pareo Hubo un intercambio Y se queda Terri con Jones Es difícil Ese pareo Y peor Para Terri con Cerca del canasto Tiene 3 Terri con Wai Tiene 3 También Denny Clemente Tendrán 14 En el reloj ofensivo Cuando recibe Otra vez Jones Se va en zona Dependiendo El saque De abajo Se va en zona El equipo De Guayama López En el intercambio Año de eso También Con falta personal Y Clemente Le alega A Yesetia Que no hubo falta Y inmediatamente Va donde Eric Para que rete Esa falta Que llamó El árbitro Vamos a ver Y es de las que tiene Que todavía puede pedir El equipo de Guayama En el reclamo Lo que no hay duda Es que fue Un disparo Por parte de López Con muchísima confianza Si definitivamente Estamos viendo Como Con el reclamo Agresivo Del cuerpo técnico De Guayama Ahora van para Para el review Y Luis López Es un tremendo lanzador De larga distancia De hecho Jaime y amigo Que nos ven Luis López Es un tirador natural Toda subida En todas las categorías Menores En torneos internacionales Con equipos De Puerto Rico Y ahora Que ha hecho Esa transición armador Que muchas personas Pensaban que no La iba a poder hacer Bien difícil Tarde en tu carrera Miguel Hacer esa transición mental La jugada en efecto Está siendo revisada Y es de las jugadas Que tú pierdes El reclamo Y perderías un tiempo Para aplicarla Puedes perder un time Si ganas el reclamo No lo pierdes Si lo pierdes Pues perderle un time En el caso de Luis Que lo comentamos ahorita Él sí está haciendo Esa transición Y le va a coger Tiempo madural Y entender Que no porque sea un armador Tiene que dejar de tirar Él puede seguir lanzando Él puede ser el dedicador De toda la vida Puede seguir lanzando Y ahorita Como habíamos comentado En la primera mitad Y subió Dio un pase Cambió un tiro Solo por uno defendido Ahora sí Logró la anotación En baloncesto moderno Los jugadores Cares Bases Escortas Tienen que ser anotadores Porque si no La defensa Se aprovecha demasiado Lo que está haciendo Fonse Comparando Davis Como él no lanza Tener ayuda a todo el mundo Le pasan por debajo A la cortina Lo esperan atrás Es fácil de defender así Excelente la cantidad De ángulos Que tenemos Por parte de los compañeros De la producción Para poder ver la jugada Que no es una jugada Tan fácil de marcar Que pocas veces Se reclama Y se llega a este momento Y estamos viendo Los de distintos ángulos Mientras vemos La explicación Del llamado cilindro Que en ese ángulo Parece Pero teníamos que ver Y donde único Vemos quizá un contacto Ninguno de los dos Mantuvo un cilindro Efectivo Ni Luis López Tirando Ni Dennis Clemente Cuando hizo su ejecución Defensiva Así que por eso Que yo creo Que se le ha hecho difícil A Yeses Verna Porque si Luis Hubiese tenido Un movimiento normal De tiro Vertical ¿Verdad? Pues era más fácil Porque si se invadió Su espacio Pero también Luis Invadió el espacio De la defensa ¿Entiendes Que la defensa Invade el espacio Del cilindro? Que me gustaría Que ustedes Abundaran un poquito Sobre eso Yo lo que entendí Porque lamentablemente No lo pude escuchar Es que no hubo falta Porque va en el carácter Que va en el carácter De tres Pero no hubo falta Y la razón es Que Se aplica el carácter De tres Luis Luis López Se le ha hecho Los dos dos Para Guayán Se atarró Y se echó para adelante Si hubiese mantenido Su cilindro vertical Entonces la falta Se hubiese sostenido Porque el contacto Miguel De Clemente Que también invadió Su espacio También fue invadido Su espacio Y son dos cilindros Verticales Que hay que respetar Así que para el simple Y no hay la puerta Voy a echarle otro pie Hacia el frente En que entonces Invade el El cilindro El cilindro El cilindro De Denis Con 7'45 Ponce Está despegando De 7'45 Y lo importante De eso Que hubiese sido La cuarta Falta personal De Denis Clemente Así que eso Para Guayama Tremendo Reto El de Eric Rodrigo Y Ponce No solamente Ha despegado Luego de empatar El partido De 7'45 Sino que sigue Con su intensidad Defensiva Consciente De algunas debilidades Ahora en el movimiento De balón Por parte de los brujos De Guayama Macoli Que había sido Sumamente importante Temprano Ayabari Que también lo hizo En su momento Macoli Se quedó con el pareo Defectivo De Brandly Solamente 4 segundos Y otra vez Está abriendo camino Con la zurda Se queda cortito Y provoca Y recibe La falta personal Y eso es lo que Tiene que hacer Si él no está efectivo Del área de 3 puntos Tiene que volver A su área de notación A su área De estar cómodo Para notar Que es el bloque Que volvemos y repetimos No es que él sea malo Tirando de 3 puntos Pero si no está entrando El balón Vete al bloque Y eso es lo que Está tratando de hacer Erick Rodríguez Creando sistemas Para que él pueda Coger la bola De espalda Al canasto Y crear notación A veces hace falta Un tiro libre Para coger ritmo otra vez Había perdido El ritmo ofensivo Que tuvo en la primera meta Y a veces Un par de tiros libres Un canastito A corta distancia Vuelve y te lo trae Ustedes los que eran jugadores Lo peor es perder la confianza Sí, eso es lo peor Porque entonces Empiezas a dudar De ti A pensar demasiado Sí, la coges Y no estás ni pensando En tirar Y se nota Así que A la ofensiva Nuevamente Los leones Con cinco de ventaja Luis con mil Y un movimiento A Jordan Con una bandejita El canasto para Marcos Estamos hablando De que Luis Está dando minutos De calidad Y le está dando La oportunidad Al cuerpo técnico De Ponce De traer fresco Un hombre grandísimo Cuertísimo ¿Verdad? Y es nebota Pero desde mi punto De vista Yo obviamente No soy árbitro Gracias a Dios Y ellos van a revisar La falta A ver si hubo Mato Una falta común Y si fue una falta Donde hubo un golpe A la cara Por encima del cuello Donde se ve que Él no fue a buscar la bola Y fue a golpear Al jugador Entonces la cosa Podría cambiar En mi apreciación Pues fue con la mano Correcta Con la mano puesta A buscar la bola Pero como estamos Hablando de una diferencia De peso Y esta dura Tan marcada Vamos a ver Que decida los oficiales Luis se encontró Con un edificio Y evidentemente Así se vio el impacto Pero los árbitros Son los llamados A hacer la determinación Y están revisando La jugada Cuando restan 6.36 Puede ser una jugada Grande Porque es de siete La ventaja de Ponce Mientras ustedes disfrutan De los ángulos De la producción Yo de verdad Mientras más la veo Me hemos dado cuenta Que es una falta fuerte Pero él está al frente De la jugada Va a buscar la bola Y no le da Del cuello para arriba Pero queríamos comentar De Maconi Lleva De 13.4 De campo Y él empezó Que no fallaba Hubo una segunda mitad Donde se divorció Del aro Y ahora mismo Lo que ha notado Es un canasto de dos Y los kilos libres Todo ha entrado Y fue un canasto de dos Cerca del canasto Tampoco fue De larga distancia Y lleva De 12 Dos De área De tres puntos Miguel y Jaime De 12 Puntos Apenas Tom ha notado De área De tres Pienso también Que el juego La calza Ya estar tanto tiempo De juego Con tanta intensidad Ha pasado factura Ya esas piernas Ya no son las mismas De cuando empezó El partido Y los esfuerzos Que estábamos viendo Temprano En el juego De Jabari y Ochaia Y este tipo De jugador Por parte O vemos ya Que el juego Les ha cargado Ellos tienen que hacer Mucho Para poder Tener ese domínio En la pintura Con el físico Que presentan Vamos a ver Así que Restando Así que restando Seis con treinta y seis Están marcando La falta personal Macoli lleva Treinta minutos Cincuenta y ocho Segundos en cancha Y todavía faltan Seis treinta y seis Así que si no Sale más Va para treinta y siete Minutos Nuevamente Aparenta que va a ser Una falta normal Porque vemos Que van a sacar La bola allí Y están viendo También secuencias Anteriores Del movimiento De balón de Ponce Que se ve fluyendo De manera muy efectiva Esa ofensiva Con alto nivel De energía Y ahora A una zona Se mueve el equipo De Guayama Y vino Cleon Pen Y le dieron el descanso Que estaba pidiendo Miguel Azacol Sí Jones con Luis Que tiene tiempo Tiene espacio De tres Al vaso Para Luis López Que es uno Que tú no puedes apostar No puedes negociar Con él Ese tiro Y tuvo muchísimo Tiempo y espacio Despegan de diez Los leones Y lleva a diez Luis López Con dos rebotes Y dos asistencias A mí En lo personal Me da mucha alegría Ver jugadores Que yo los vi Crecer Cochando en contra De ellos Y cochándolos también Que se puedan establecer En la liga Y puedan aportar Se está jugando En el auditorio Como dicta El equipo de Ponce Con mucha más calma Con mucho más control Mike Rosario Ahora Encuentra Jones Que cuando va A iniciar su movimiento Pasando el balón Recibe falta personal Excelente el movimiento De balón Ahora de Ponce Y lo de Luis López Miguel Y amigos televidentes Hay que tener paciencia Tú no puedes esperar Que Luis López Entre a este escenario En este momento Siguiendo casi A Carlitos Rivera Casi nada Armador del equipo De Ponce Y ser impacto Y cogerlo todo De cantazo Este es apenas El cuarto juego Y se está viendo muy bien Bueno y recuerden La cooperativa de ahorro Y crédito oriental La alternativa De todo el pueblo Adquiere tu financiamiento De placasolares En cooperativa de ahorro Y crédito oriental Con cómodos pagos mensuales De un 3.95% Y 120 días Para realizar el primer pago Llámanos al 787-852-0964 Javier, Jaime Y que difícil Para nosotros Los entrenadores A veces Que sabemos Que tenemos que traer A macho de Jesús De vuelta a cancha Pero Luis López Lo está haciendo Extraordinariamente bien Y decimos Espera, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo lo recojo? ¿Cuándo traigo Entonces a macho? Y te acaba de escuchar También Will Que lo acaba de llamar Para ir a la mesa De rotación 5.28 para resumir Bien defendido Incómodo ahora Tenis entregando a Jabari Con 7 segundos Por la línea En una incómoda flotadora Fallando Buena gestión De Cleoppe Térico de 3 Fallando también El rebote de Murphy Y ahora El juego Con Pirazón No le sale nada A Guayama La bola dejó De entrarle Especialmente A larga distancia Y la presión defensiva De Ponce Tiene que llevarse Todo el crédito Al principio Los tiros eran cómodos Ahora Y López Cuando no consigue El cadastro Consigue recibir Las faltas personales Irá a cobrar Estando 4 con 57 Antes hay tiempo Regresamos En breve Te enteraste En Copaca Puedes solicitar Tu préstamo hipotecario FHA El que todos buscan Para comprar O refinanciar Al mejor interés Solicita hoy mismo Tu préstamo hipotecario FHA En Copaca Las que más suenan En Puerto Rico Son de Filler Prueba hoy Las crujientes Curbys Y todos Nuestros Deliciosos sabores Filler Te la comiste Regresa El instantáneo De Monopoly De la Lotería Electrónica Regalando Hasta 50 mil dólares Al instante Con más de 1.6 millones De dólares En premios Para que hagas Lo que quieras Cumple tus sueños Gana cash Haz arreglos al hogar Date unas vacaciones Y muchos premios más Tienes cartones No premiados Recibe otra oportunidad Donde podrías ganar Un viaje a Las Vegas Solo registra tu cartón A través del app De Lotería Electrónica Juega el instantáneo De Monopoly De la Lotería Electrónica Usa la aplicación Shell SmartPay La forma más fácil Rápida Y segura De echar gasolina Escanea Selecciona Paga Y sírve Yaja Segur y confiado Con Shell SmartPay Shell Tu marca de confianza Hice la reclamación 100% virtual Desde mi trabajo Ponle tu marca En el formulario Acuérdate Seguros Múltiples Lleva el Estadio Chilis Contigo Donde quiera que estés Vive la emoción De cara a deporte Mientras saboreas Tus platos Y aperitivos favoritos Ordenando tu go A través de ChilisPR.com Celebra cada jurada Del Estadio Chilis Donde quieras Cuando quieras Juntémonos a chilear Lo imposible Es lo que nos impulsa A perseguir Lo extraordinario Porque es ahí En lo brutalmente difícil Donde se define La gente brava Para muchos Era imposible Levantarnos De la devastación Provocada por el huracán María Y nosotros Sacamos pecho Y al día siguiente Comenzamos a producir Para nuestra gente Decían que era imposible Que un carro Impor Marcara en las pizarras 5 segundos Al cuarto de milla En la pista De Salinas Nosotros le hicimos No una Sino tres veces Consecutivas Decían las grandes compañías Que en Puerto Rico Era imposible Desarrollar aceite De motor De calidad mundial Y nosotros Creamos Brava Lubricants Con ingeniería boricua Desde nuestro Cien por treinta y cinco Exportamos a más de cincuenta países E incluso Países petroleros Compran nuestra calidad Brava Ahora Cuando te digan Imposible Da un paso al frente Y demuestra De que está hecha La gente brava Brava Lubricant Calidad mundial Bien amigos De regreso Al histórico Auditorio Pompachín Vicente Ponce Cuando domine Setenta y cuatro Sesenta y cuatro El equipo De los leones De Ponce Y parecen Estar controlando Y casi Anticipando Todo lo que está Tratando de hacer El equipo De Guayama El nivel De energía Defensivamente De Ponce De la segunda Unidad Y a López Y a López Todo el juego Así que tuvieron La oportunidad De ver La jugada Wittmar La jugada De la noche En esta ocasión Que yo creo Que en ese esfuerzo Que hizo Luis López En esa jugada De ahí en adelante Vimos una gran reacción Por parte del equipo De los leones De Ponce Y la entrada De Yao López El cuadro iniciar En la segunda mitad También le trajo Mucha energía Defensiva Le preguntábamos A Carlos Morales De dónde sale La ofensiva De Ponce En la segunda mitad En el tercer parcial Fue de Jesús Y Bradley En el cuarto parcial Luis López Y Mais Rosario Ponce lanza 58% En la segunda mitad Guayama Apenas 33% En la segunda mitad Así que entre muchas Jugadas estelares Sin lugar a duda La jugada Wittmar Home Energía De la buena Dale tapón A la red Inestable Y cámbiate Hoy a energía solar Con Wittmar Home Llámanos al 787-395-7766 La tiene Estérico White En retirada El canasto Para White Coloca de 9 La diferencia 436 Para resumir Un canasto Que parecía Un tiro malo Lo convirtió En verdad Y siguen Las manos de Ponce Al frente De los tiradores Haciendo un buen esfuerzo En la rotación Defensiva Ponce Utilizando ahora Un poco más El reloj Llega 21 White Y apenas 6 puntos En el parcial Para los grupos De Guayama Y ese Riel Lo defiende Cleon Penn Mike Rosario Con tiempo y espacio Con su propio rebote Y están determinando Relo de 24 No tocó el aro De hecho Ese intento Así que sigue siendo De 9 La ventaja Para el equipo De los Leones Y a la ofensiva Viene Guayama Y entra McCauley Y sale Davis A ver que se va grande Con Penn Y McCauley Otra vez Erick Rodríguez El descanso Fue de apenas 2 minutos 30 segundos Erick Este Miguel En los puntos Del banco 21 Para Ponce Apenas 4 De Guayama Y eso Básicamente Lo que precisamente Hemos estado viendo Cambiando el pizarrón Aquí del auditorio De Enís Y McCauley Que busca la penetración Entregando a Jabari Que hace el intento De 3 Fallando Buen esfuerzo De Terrico Con Clemente Que suelta De 3 Ahí va eso Reacción De los brujos Cuando restan 3 minutos 4 de acción Provoca el tiempo De los Leones Demi Clemente Anotó el primer Carapto Del tercer parcial Y no anotaba Hasta ese triple Que necesitaba Su equipo Y de que manera Tiene 13 Demi Clemente Así que ahí están viendo Esa secuencia Gran esfuerzo de Terrico Gran esfuerzo de Terrico Con el intento Y el triple Queda juego todavía Queda juego todavía Queda en 3 minutos Y solamente está a dos posesiones El juego En estos momentos Le toca a Ponce Ejecutar con paciencia Y entonces tratar de mantener esa ventaja Que tiene la ofensiva Vuelve a la ofensiva Está siendo efectivo Pero con muy pocos intentos Apenas 6 intentos En el juego Y ha anotado 4 de ellos Eso fue un 67% Que es súper eficiente Pero Guayama Con la escasez de personal que tiene Necesita más de él Ahora El problema que él tiene Es que noche tras noche Tiene los peores pareos Hoy es Guerrero de Jesús Después es J.J. Varea Después es Walter Hoss Después es Ángel Rodríguez O sea Es bien difícil Lo que él tiene que enfrentar Noche tras noche Me ha llamado la atención Que Guayama Se ha visto sustancialmente Mejor en cancha Cuando está Cleopet La figura de Cleopet Representa un respeto En ambos lados de la cancha Y crea situaciones también Dentro de las penetraciones De Ponce Brandi con el balón Incómodo en el intento Fallando Y se queda con el rebote Terrico White Que precisamente fue Cleopet Que trataron de envolverlo En la cortina A ver si le intercambiaban No No le intercambiaron Y terminó entonces Ponce Tirando un tiro De bajo por ciento 2 con 37 Restando Terrico White Con el balón De 4 A la ventaja Por los Leones Dennis Busca el 1 contra 1 Encuentra Terrico Incomodísimo El intento a distancia Fallando Y la bola sale Al reloj Retorna a la posesión Para los brujos Para el equipo De los Leones de Ponce Fue un típico intento De Terrico White Saliendo de esa cortina Quizás no tenía Mucho tiempo Para atacar Ponce importante En posesión ahora Protege en 4 De ventaja Con Brandi Es Riel Con buenas cortinas Sigue el movimiento Ahora Y es con Luis Que se fue hasta abajo Fallando contra el cristal Crión Pen Vuelve a ser factor También con el rebote Oye y entró de Jesús El avance 7 a 0 De los brujos De Guayama Y ahora Dennis aplica El overdrive Y recibe en la jugada La falta personal Que según Como hizo en el primer juego Con Santurce No dejó de competir Dennis Clemente A pesar de que hoy Lleva muy pocos intentos Al canasto Va a seguir compitiendo Porque ese es su ADN Él es un competidor Y va a seguir para adelante El juego ahora Con esos tiros libres De Dennis Se convierte en Javier Y Jaime A un juego De una sola posición Y falta 1.56 4 faltas tiene Guayama 3 tiene Ponce Le quedan 2 tiempos muertos A cada entrenador Tenemos a Derrick Con un segundo aire A pesar de fallar Ese primer intento También con un segundo aire Crión Pen Como hemos comentado Actores como Yabar y Yochaya El tiro a distancia De Derrick O'White Importante para Guayama Ponce No ha tenido Sus mejores intentos En las últimas posesiones Ese sí lo consiguió Ahora de 3 La diferencia por los Leones Esto es una guerra defensiva Ambos equipos Evitando que el rival Llegue a 80 Esa es la La pelea grande Aquí en el Pachinola Gerriel con Murphy Murphy bien defendido Incómodo en el intento Falla Cleon Pen Se queda con ella Jabari Originalmente El rebote parecía De Cleon Pen Gran gestión defensiva De Luis López Ahora están determinando En la jugada Vamos a ver si finalmente La falta personal Retando 1 con 34 Cerrar juegos Es un arte Requiere experiencia Veteranía Mucha calma Ahí Jabari O'Brien se desesperó Estaba en total desventaja No había ningún sitio para donde ir Perdió la bola Y entonces lamentablemente Porque ha tenido un partidazo Acaba de salir por 5 partidas Pero ha tenido un partidazo Comete 2 errores en 1 Porque entonces está la falta 90 pies del canasto Para reloj Le regala dos tiros libres A Ponce Y Erick Rodríguez 27 Por Teleiza Fallando Brandy En rebote en bola Suelta Se queda con ella Y Erick de Jesús Entregando con Luis López Con 5 de ventaja Los Leones 43 segundos Cuando recibe Yerick La falta personal Que irá a cobrar A la línea Del tiro libre En esta ejecución Ponce Con mucho más paciencia Que en las anteriores Lanzan Fallan Con el rebote Y vuelven Y se la devuelven A su armador A las manos seguras De Yerick de Jesús Que consigue la falta personal Y ahora va para el tiro libre Así que Ponce Ponce pudiera Desde la línea Empezar a empinar La cuesta Para el equipo De los brujos El primero Es efectivo Para Yerick De 25 21 Ponce En la línea Los suspiros Eso es sobre 83% Guayama de 22 17 Para 77 Así que ambos equipos Han estado bien efectivos Desde la línea Del tiro libre Tanto Branly Como ahora Yerick Cobrando de forma perfecta Hay tiempo Por los brujos De Guayama Y a la larga El factor pensar Se le pasó factura A Guayama Todavía el juego No se ha terminado Todavía hay juego No se acaba Hasta que diga Ser el reloj Pero a la larga La relación larga De Ponce Los cambios defensivos Las sustituciones Le dieron dividiendo A Ponce Y afectaron a Guayama Que están diezmados En su rotación Y en este momento Prácticamente lo que queda Son gestiones rápidas Y probablemente Un par de ataques A distancia Por parte del equipo De Guayama Ponce A pedir conciencia En la posición Y el banco del equipo De los brujos de Guayama A la derecha Que saben Que han hecho Un gran esfuerzo Con relación A su personal Sin embargo Ponce A la hora de la verdad Hizo los ajustes Y ejecutó De manera correcta Tienen el personal Para hacerlo Tienen las piernas Luis López Y una sustitución Extraordinaria Se mantuvo en cancha Aún entrando Macho De su abuelo Y ahora Lo que le llega a Guayama Es tratar de no estar rápido Irse a negar el balón Si no se la logran llevar Pues falta personal Y también nos recuerden Prepararse Para este próximo choque Que promete mucho Los Leones de Ponce Con excelente personal Ponte la isla A las 8 Frente a unos cariduros De Fajardo Que se han convertido En un equipo Bien difícil de vencer Que están 3 y 0 Calladito en la boca Sin que nadie se dé cuenta Sin hacer mucho ruido Que no han perdido Un 3 encuentros Y vamos a aprovechar Para resaltar Que Fajardo Que era aguada antes Este año cambió De sección Con Guayama Que el año pasado Estaba la sección B Y ahora está la sección A Así que recuerden amigos Mientras nos estamos preparando Para los últimos 42 segundos de acción A poner la bola en juego Al equipo de Los Brujos de Guayama Y recuerden Deporte Salvador Colón Uno de los grandes Officiadores Históricos del deporte En Puerto Rico Interceptando a los Leones Se queda con ella Luis Luis López Con fuera gestión de Brando Que se queda con el balón Ahora por los Brujos de Guayama Tratando de cruzar Ofensiva rápida Con Terrico White Que hace el intento de 3 Ahí va eso Para Terrico White Y Terrico White aprovecha la pérdida de balón De Luis López acá Que anteriormente habían tomado una buena decisión Habían tenido paciencia en la ejecución Ahora se desesperaron Y conlleva Que le cueste un carato de 3 puntos allá Y pongan el nuevo a 4 puntos Sigue rezando 24 puntos 7 Es de 4 La ventaja Mientras detienen el reloj Y va la línea del tiro libre Ponce Allí en esa ejecución de Ponce Este Nobel De Luis López Es que se nota Que está empezando En eso Una mala decisión Atacar con una ventaja Que básicamente Era de 7 puntos En ese momento Pero eso es la cosa Que tú Vas a tener que ir aprendiendo A golpe limpio Yogrando el primero Yogrando el segundo Y ha sido a través de la línea Del tiro libre Donde se ha producido La principal ofensiva por Ponce Para proteger 6 de ventaja Retando 24 puntos 7 Desde que está la línea de 3 puntos Nada es imposible Pienso yo que Guayama va a sacar Corto Es obvio Saca con 14 segundos Tiene una ejecución rápida Esperemos que sea mejor que la anterior Y lograr convertir el carato de 3 puntos Negar el balón No hay tiempo para atacar de 2 puntos Tienen que buscar un canasto de 3 Y tratar de llevarse ese balón Y no cometer falta personal nuevamente Y Ponce sigue anotando los tiros libres Así que ha logrado hacer las cositas Para cerrar el juego Ha tenido una noche espectacular Desde la línea del tiro libre El equipo de Ponce Guerrero Que apenas anotó 2 puntos En la primera mitad Ya lleva 18 16 de ellos en la segunda mitad Los tenemos como apoderados Los tenemos como fanáticos Así que sin lugar a dudas Un gran ambiente Toda la noche Nuestro baloncesto Superior Nacional 24.7 Para resumir Le urge Producir rápido al equipo de Guayama Criompen con el balón Que el Producirá Que comete su segunda falta Eran 2 posesiones Si eran 2 canastos de 3 Ahora se hace un juego de 3 posesiones Miguel Y dependiendo De 2 posesiones Y dependiendo Si anotan los 2 tiros libres Pues son 2 de 3 Otra vez Así que McCauley allí Como que No tomó una gran decisión Pero extendió la posibilidad del juego Bueno y finalmente Ponce falla Desde la línea del tiro libre Que ha tenido un porciento extraordinario Ellos trataron de darle la falta A Jordan Murphy Que tiene menos El porciento es más bajito que Luis López Pero No se pudo Y se le dieron a Luis Que convierte en 1 de 2 Con 5 de ventaja Abraham En la pintura encuentra Criompen Que levanta vuelo Y se acabó la jugada Restando 4.2 de acción Se va a producir otra falta personal El juego es de una posesión Si pero El problema es que Al no tener más tiempo Para adelantar la bola Tiene que empezar a lanzar de 3 Y Guayama ha hecho 2 tiros de 2 Que es negocio para Ponce Porque tiene que seguir dando falta Esto El juego está en una posesión Pero con un tiro libre Lo convierte a 2 posesiones Sin tiempo pedido para adelantar Que aún fallando los 2 tiros libres La cuesta está bien empinada Para el otro Es sumamente difícil Así que con 3 segundos Para tratar de darle puntillazo Subió a Hacho Ponce Ponce vino de atrás Desde la línea del tiro libre Tomó ventaja Desde la línea del tiro libre Mantuvo ventaja también de ahí Y ahora finalmente Está dando el puntillazo Para conseguir finalmente la victoria Logra los 2 Guerrero de Jesús Es de 5 La diferencia Cuando Brandon Davis De la línea del cancha Trata el intento Y de esta forma Amigos de comunistas Desde el histórico Auditorio Juan Pachín Vicente Ponce Hogar de los Leones Ha caído el telón Con una victoria Para los locales Leones de Ponce Con marcador final 84 por 79 En un juego Que tuvo muchos capítulos Tuvo muchos capítulos Muchos juegos En uno Ponce hizo lo que tenía que hacer Defender por gancha Estuvieron atrás hasta de 15 puntos Hicieron los ajustes En la segunda mitad Balancearon los rebotes Pusieron presión defensiva Y lograron sacar la victoria Jaime Y yo creo que Desde el punto de vista Del equipo de Guayama Uno también tiene que reconocer Un gran esfuerzo Con relación Al personal que tenían Hoy disponible Y sabiendo que vienen A un equipo De Ponce Visitando en el auditorio Difícil ganar siempre aquí Y se vio muy bien Ese equipo de Guayama En muchas instancias Del partido Hay que darle crédito A los jugadores Al cuerpo técnico Realmente hicieron Lo que pudieron No había mucho más que hacer Están por todo el personal Es con el equipo completo Y se le va a hacer difícil Aquí en Ponce Porque es una plaza difícil Ganar visitando Así que Todo el crédito para ellos Lo hicieron muy bien Así que nada La temporada está comenzando Tienen 0 y 2 Pero le faltan muchos jugadores Que pueden enderezar En cualquier momento Sin lugar a dudas Un trabajo sólido También de Jordan Murphy Por Oleone Y precisamente El compañero Javier Torres Que está con Jordan Adelante Javier Congratulations On this great big team The 19 points 11 rebounds And it seemed That in that first half When nothing was going Right for your team You were the guy That kept them alive How did you feel Tonight coming in I felt good I mean I knew They were going to be A good team Very tough Very aggressive They came out Gunning So my teammates Did a good job Finding me When I was open I was just trying To get every rebound For them And just trying to get The win How did the game Change in the second half Jordan It seemed like It was two different games And your team Really stepped up In that second half It was all about our defense All about our defense We just basically Just kept on playing defense And just kept on playing hard defense That was the difference We just kept on Our energy level Great victory Congratulations Best of luck In the rest of the season Amigos John Dan Murphy Jugador de la noche Tuvo que combatir Con McCauley Con Penn Con toda esa linea De Guayama Y lo hizo muy bien Y mantuvo a su equipo En juego En esa primera mitad Que parecía Que Guayama se escapaba Con el triunfo Pero no fue así Volvemos a la mesa Con Jaime Y con Miguel Bueno Muchas gracias Al compañero Javier Torres Con el jugador Más valioso Seguros Múltiples Imagínate Si no nos tuviera Y si esto no estuvo Suficientemente bueno Ya nos estamos preparando En el BCN Para el próximo compromiso Que tendrán la oportunidad De disfrutar A través de la magia De la televisión Así que Venía el próximo miércoles Que sería el Ponce Y visitando los caridos De Fajardo Fajardo Que ha arrancado bien Se ha robado la salida Como yo digo Quiere ser de 3 y 0 Es un equipo contendor Y Ponce va visitando allí Donde no es fácil Sacar las victorias Allí tampoco La invitación Esa es para ti Que siga apoyando Lo que está pasando En el baloncesto Equipos como Macao Equipos como Carolina Lo que estamos viendo De Fajardo Este propio equipo de Guayama A mí me parece Que a través de toda la liga Vamos a seguir disfrutando De un gran baloncesto Lo esperamos el próximo miércoles Lo esperamos siempre en la cancha Venga todos Excelente noche A nombre de los compañeros Buenas noches Esto es para los casas y los barrios Que en la noche Se hacen las guerrillas A la doña que está en la cantina Vendiendo easy empanadillas Estamos de vuelta Toma el sucia Somos gigantes Como Carolina Hacemos victoria Como los piratas quebradillas Y dale que empezó el BCN Estamos de vuelta Y no hay quien nos frene Esto es para las nenes Y también para los nenes Este PR con nosotros Nadie puede Dale que empezó el BCN Estamos de vuelta Y no hay quien nos frene Esto es para las nenes Y también para los nenes Este PR con nosotros No hay después Gulú, gulú Y pa' adentro Lo que es para nosotros Esto es un sentimiento El viejo me dijo Que eso nunca va a cambiar Aunque pase el tiempo Le llego a la cancha Envíe el pin Yo nunca fallo Me siento piculín Dale, dale A que me la mola Esto es el otro El gobierno nacional Todos los derechos reservados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video